nos quedamos en el demo 14, vamos a hacer un demo 15, archivo nuevo proyecto archivo nuevo proyecto elegimos aplicación web mbc demo 15 por aquí está colegio vacío razor demo 15 aspnmc vacío razor ahora vamos a arrastrar todo lo del 14 vamos a ir arrastrándolo al 15 entonces del explorador de windows me voy a donde tengo grabado la carpeta gc1 dice demo elijo el demo 14 uy 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 un ratito ya un ratito el demo 15 probablemente lo haya grabado en otro lugar aunque lo vi por acá ¿qué número de demo es? 15 el que estamos haciendo es 15 ¿no? sí de casualidad lo he puesto en el domingo lo voy a cortar y lo voy a pegar en gc1 ¿no? minuto pegar y una vez que lo tengo archivo abrir proyecto ahora sí demos 15 ¿no? ya entonces les decía jalen el controlador del 14 arrastramos al control le damos clic derecho a agregar referencia ya pero hasta ahora hemos hecho consultas sin parámetros para el mantenimiento vamos a tener que mandar parámetros así que no referencia sino más bien archivo agregar proyecto existente archivo agregar proyecto existente y agregan la librería archivo agregar proyecto existente y agregan la librería ¿cómo se quiere proyecto existente? archivo agregar archivo agregar agregar proyecto existente escape archivo agregar proyecto existente ah ya agregar proyecto existente agregar no archivo agregar ahí no se va agregar a ver en la opción archivo dice agregar y luego proyecto existente no esto es importante es una existente proyecto listo ya y luego eliges es tu librería de acceso a datos he agregado el proyecto de acceso a datos ya luego me voy al demo 15 y lo referencia pero lo referencia de lo que he agregado o sea en solución ¿no? ya luego voy a controller y le cambio 14 por 15 ya luego arrastro el estilo y el script el estilo y el script ya luego el view producto ya luego abro el config y lo copio y lo copio al webconfig la cadena de conexión copiamos la cadena de conexión al webconfig ahí estamos ya entonces voy al app start y borro el filter y el webapi ya voy al rootconfig y en rootconfig controller coloco producto y en acción coloco lista producto lista ¿por qué? porque el controller se llama producto y la acción se llama lista ya ahora voy al global asax borro los comentarios y las tres primeras líneas del application start ya finalmente voy al view producto producto listo voy a la vista voy a la vista y cambio el título le pongo demo 16 demo 16 y le pongo la palabra mantenimiento 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 y uso de popups mantenimiento y uso de popups ya está el resto queda igualito ya lo ejecutamos y vemos si sale igualito que el anterior y ahí vamos a hacer un mantenimiento ya está sale igual que el anterior perfecto perfecto ya ahora al pasar el mouse no sale no sale nada no hemos hecho un estilo para el hover no entonces entramos estilos S1 y hay uno que dice fila de datos y a eso copialo pégalo y pone hover 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 y pone yellow blue en el css y antes cursor dos puntos pointer repito copia fila de datos pega y pone dos puntos hover al pasar el mouse y cambia el color amarillo de fondo azul de y pointer y ya ejecuto y necesitaría a ver entonces ocurrió esto ve así se pone azul no no al pasar el mouse va a ponerse azul ahora si quieres azul en negrita porque no se ve tanto el azul un cambio más vamos a darle en negrita en mensaje hay un phone way ball o no en mensaje hay phone way ball o no y a eso pónganlo debajo del color blue phone way ball en mensaje está para que seguimos listo lo mueve porque el ancho el ancho clara negrita no lo que pasa es que como todas tienen un ancho el ancho se mueve cuando está acá no lo mueve pero cuando está acá por ejemplo ahí lo mueve porque esto no entra en ese ancho no lo que pasa es que todo depende de esta columna es bien simple esa columna es producto controller vamos a ver como lo he hecho yo eh esto en el javascript scripts dos puntos y acá no sé si con ustedes hemos trabajado anchos mmm aquí dice crear tabla ajá y aquí se crea y acá está en ninguna parte están los anchos entonces normalmente yo hago así ¿no? miren a ver tengo dos alternativas o especifico los anchos aquí aquí o lo especifico allá entonces voy a entrar acá al controller y aquí este es el procedure ¿no cierto? mmmm vamos a entrar acá ¿quieren que le ponga un ancho? ya quieren que le enseñe como como se valida el ancho entonces bueno una alternativa es que entres acá y donde está acá tablas no eh procedure store se llama usp producto listas 2 sb usp producto listas 2 sb usp producto listas 2 sb más abajo listas 2 sb aquí ya lo vi ya lo vi tengo derecho a modificar usp producto listas 2 ya y la MET porque yo no sé qué campo va a venir acá lo que pasa es que si tú imagínate que quieras cambiar el ancho o quieras aumentar un campo o eliminar un campo entonces yo la idea es no tocar el código que sea mantenible que sea flexible que con el menos impacto posible ya puedas cambiar entonces fácil si yo lo pongo acá ¿no? acá por ejemplo acá hay un solo ojo es el producto ¿cierto? entonces mira ve acá hay un más o no ¿sí o no? ven ese más copio las cabeceras copio ese más de las cabeceras ¿sí? ¿está bien? copio pego y acá coloco los anchos por ejemplo coloco para la primera 100 para la segunda 500 para la otra 100 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 y para la otra 100 si quieres puedes ponerlo en porcentajes también ¿no? si es que quieres que sea responsivo tendrías que ponerlo en porcentajes yo lo estoy colocando en píxeles ya entonces estoy sumando esto ejecuto y ahora va a haber un problema que el primer registro va a salir este números así es pero por eso estamos ¿no? estamos tratando de de ajustarlo y ¿se entienden? y acá y acá y acá en el crear tabla o sea una sola vez aquí en crear tabla que uno crea la tabla acá así como dice campos que recojo la lista cero yo coloco var anchos y anchos es la lista uno ¿correcto? ¿no? listo el segundo registro ah obvio antes que haga cualquier cosa se te vaya a olvidar acá ya no empiecen uno ahora empiecen dos porque a partir de las dos recién me lo registro ¿ya? y acá obvio acá dice table tr ¿no? y por acá dice th ¿correcto? y acá en el th coloco style igual a width dos puntos ahí cierro punto y coma cierro ¿si? cierro la apóstrofe y acá coloco esto ¿no? contenido más igual acá va anchos corchete sub j ¿no? arriba ya ya lo he creado pues ¿no? acá está los anchos grabo px falso ¿no? porque tiene que ser px si width acá está la pose ahí hay que poner el px ¿ya? entonces grabo ejecuto y eso es todo entonces del procedure yo controlo se supone que si yo quiero y ahí está ¿no? entonces entonces esto no va a afectar ¿ya? y se ve mejor ¿está bien? nada más nada más así es simple cualquier eliminación de modificación de formato o la cabecera o el contenido va al procedure ahora dejo que el procedure el jacri no cambie el c-chart tampoco ¿no? mis cambios ahora solo hacen el procedure cambias tu procedure y pruebas tu aplicativo no tocas pues el fuente ¿no? no hay cambio en el config si yo lo pusiera en el config a ver si yo lo pusiera en el config ¿no? este estaría mal porque el config tendrías que reiniciar la aplicación para que tome la configuración de las cabeceras tendría que ser en todo caso mejor que el archivo de texto porque el archivo de texto ¿no? lo lees y no necesitas que en tiempo de ejecución lo cambie o archivo de texto o el procedure ¿ya? bien cierro cierro y ahí está ¿ya? niveles y ahorita viene el famoso pop-up ¿ya? ya en realidad cambien primero acá el procedure ¿han cambiado o no? no aquí hice una copia de esto lo pegué abajo y le puse los anchos 100 a todas menos a la segunda que es la descripción no hay que crear el procedure ya lo tienes no, no, no lo voy a copiar ah ya porque como decían ahora más fácil que el derecho modificar es el tip donde después van a servir copiar pegar de frente ya ya y apete modificar pero está buena esa técnica pasada como a una columna más ya ya ese es el procedure ¿no? luego tienen que entrar a su a su javascript y en la función crear tabla en la función crear tabla tienen que aumentar esta línea sacarle una copia a campos ¿está sombreado ahí lo que no? si se ve lo que está sombreado copiar la línea de campos pegarla y ponerle anchos y el índice 1 luego abajo abajo este es el cambio la que estoy sombreando antes decía TH ahora va a haber ese cambio en el for del j antes decía solo TH y abajo span y ahora va a decir TH espacio style igual apóstrofe width dos puntos hay que usar ese ancho pero hay que cambiar de ese eso si antes era TH solamente hay que aumentar ahora un poco más al TH y un par de insertar una línea más y completar después de esto se diría diseñar la pantalla para el pop up ah pero para eso necesito ¿cuántos iconos? un icono de eliminar un icono de cerrar un icono de grabar tres iconos tres iconos tres iconos tres iconos a ver hasta ahorita te hemos hecho imágenes ¿no? no nunca les he pasado imágenes ¿no? ya voy a tener que copiarles unas imágenes ya un minuto en capacitaciones en mdi en demos en demo 18 no hay la carpeta, acá está imágenes ahí está, perfecto de esas imágenes necesito el actualizar el cancelar el cerrar el cerrar que funcione como eliminar sí, está bien ah no, pero el nuevo también necesita el nuevo el nuevo también necesita bien caballero, le pasaré todas las imágenes préstame tu USB acá poco copiaron se me sacan las imágenes le voy a pasar la carpeta image ahí le estoy pasando una carpetita image está bien copiar pegar bueno acá, no ahí está hacia la carpeta image cierro copia y hagamos lo siguiente esa carpeta image la van a arrastrar hacia la carpeta demo ya ya voy a usar cualquier imagen pero por ahora les he pasado eso ahora de todas esas voy a innovar y antes ponía un botoncito de editar pero ahora de frente cuando le doy click a la fila a cualquier parte de la fila se va a levantar el el post-pap ya el post-pap en un carver es imágenes en qué lugar o killing al final también más fácil al final porque la otra tengo que hacer un for menos el último un role click no, un click nomás para qué doble click que tendría sentido que le hace un click por qué le hace trabajar el usuario con doble click que si de casualidad le hace click la movilidad de Windows la costumbre es doble click un click doble click la de menos ese es el evento donde cambias el click por doble ya yo creo que el mantenimiento hace un post-pap encima si un post-pap encima lo que pasa es que si de frente escribes ah, también hay una que hace editar y que se cambia eso lo hacemos en el carrito cuando vamos a carrito y vamos a cambiar el estudio si, yo creo que ya ahí no ahí, vamos al html vamos al html y debajo de mejor dicho aquí donde decía antes limpiar ¿ya? ¿había un botón de limpiar o no? ahí vas a colocar ahora un img sdc ahora antes de colocar eso antes de colocar eso entremos a la carpetita gs1 al archivo de estilo y vamos a crear un punto icono un punto icono icono vamos a crear un estilo llamado icono ¿ya? el estilo icono va a tener un ancho de 30 un alto también de 30 va a tener lo dejamos así o lo dejamos circular estoy pensando ya hay un cursor pointer lo dejamos cuadriculado normal el estilo icono icono 30 30 pointer cursor pointer es el estilo icono de una vez ahí podría ser un estilo barra título ah déjame ver si tenemos un estilo barra título creo que sí un estilo barra título también a ver un estilo barra título ahí está color de fondo azul letra blanca y en negrito algo bien simple barra título icono y barra título icono y barra título y ahí está y ahora en el html debajo del botón limpiar vamos a colocar img id img nuevo src igual elige la dirección y en imágenes dice nuevo ya y solamente le colocamos class icono ahí está estoy creando un debajo del botón limpiar en el html dice img nuevo src igual ahí el visual studio te deja para que elijas la ruta luego class icono nada más ya ya está ahora vamos a copiar esta ruta así copia eso que ha escrito porque en el javascript no vamos a generar un par de columnas dinámicas y en el escopio cierro y me voy a me voy a al javascript ya y en el javascript a la hora de crear la tabla ya debajo del for hay que hacer varios cambios ajá si miren vamos a dejarlo sin combos ya vamos a dejarlo sin combos esta parte si no no la hacen van a sonar es la parte más a ver ya no voy a colocar combos correcto va a haber solo testbox si lo que pasa es que el combo podría dejar un combo estoy craneando si dejo el combo tendría que tener otro combo pop up ya normal vamos a dejarlo así para no afectarles ya no quiero afectarles así es que ya a la hora de crear la tabla antes en la función crear tabla en la función crear tabla en el javascript debajo del for ya debajo del for j debajo del for j si debajo del cierre del for j colocas contenido más igual y vamos a aumentar un th ya una opción más slash th style width cp100px ya y acaban las operaciones si ves en esta línea esa línea es fuera del cierre de los campos estoy aumentando una columna más en castellano estoy aumentando una columna más antes de que cierre la fila aumento una columna en el head ya si has aumentado una columna en las en las filas de la tabla en el body debería también tener una columna más entonces si th style width 100 operaciones si y abajo ahora tenemos un class centro o no tenemos acá un class centro si no ya chévere entonces acá podemos ponerle para que salga centrado después del width class igual a centro si para que salga centrado class igual a centro 100 centro ya ya bajo bajo y a la hora de mostrar matriz en la rutina que hice mostrar matriz mostrar matriz mostrar matriz acá hay un for j ¿no es cierto? debajo del for j en mostrar matriz en mostrar matriz coloco contenido más igual t d luego contenido más igual y ahí pego lo que había copiado en memoria yo les dije que copiaran la línea de la imagen pero vas a reemplazar la comilla por o sea la doble comilla ¿no? por apóstrofe de esa manera que esté así ¿ya? yo copio y pego y nuevamente cierro el td pero a ese td le coloco class igual a centro ¿eso dónde está? está en mostrar matriz mostrar matriz debajo del for j entonces esas líneas tienen que insertar acá antes del td clas centro y bueno las imágenes son dos pues ¿no? son la de editar que es se llama editar png y la otra se llama eliminar eliminar png no es tan bonita las imágenes pero bueno este ah más bien me olvidé ponerle un titel titel que diga ¿no? editar que es empleado producto ¿no? un titel que diga editar producto y al costado un titel que diga eliminar producto eso también por si acaso se lo hacen al html en el html ah tuvieron que haber hecho esta este img nuevo ahí si yo digo titel acá le digo nuevo nuevo producto ¿sí? todas tienen titel titel es la ayudita al pasar el mouse nuevo producto ya en el html luego acá ahí sí editar y eliminar voy a pasar para la derecha y ahí quedaría así ya está entonces grabo ejecuto y si no sale no va a salir porque estamos en el javascript y en el javascript has puesto sombrerito miren vamos a ver si sale ¿eh? ven que no sale si no sale ¿no? paramos un ratito vamos a ver si la nueva si sale ¿eh? ¿nuevo sale? ¿no sale? tampoco sale esta si sale mira nuevo producto pero esta que está acá no sale no, si por eso no salen porque nos falta así así y acá titel editar producto class ya ahí debe salir grabo no al no salir el image editar image eliminada ahí está si ahora pero si quieres que esto sea más chico no sé o lo dejas así ¿no? ahí está bien lo que pasa es que hemos definido un tic icono pues ¿no? icono es de ese tamaño si no tendríamos que para los iconos de la grilla si tú quieres que sea más chico solo lo de dentro de la grilla haces esto mira mira me voy un ratito a ver explorar resoluciones me voy acá y si yo quiero achicar lo de la grilla o sea está bien todos los iconos que sean de ese tamaño pero ahí está el pero el icono de la grilla los iconos de la grilla no deben ser 30 sino 20 entonces le pongo así cosa que ya en vez de usar icono icono que está bien para todos lados pero acá sería icono de la grilla para que sea no tan grande pues ¿no? para afuera sí pero para dentro de una grilla entonces ahí está ¿no? mejor acá sí necesito ese tamaño pero acá no y es esto ¿ya? ya si es comentario esas cuatro líneas TD IMG MG TD pronto van a ver pop-ups desplazamientos te van a ver que no necesitan nada compañero está preocupado por las listas los controles un testbox que al escribir salga un desplegable un combo que tenga checks este ¿no? todo es HTML ¿no? un splitter que divida dos zonas yo tengo un ejemplito que es que se llama MDI donde te muestra como si fuera un MDI el web a una ventana la puedes agrandar la puedes mover la puedes cerrar crear una nueva abrir o sea varias ventanitas dentro de una padre se va moviendo unas cuantas líneas de yo quiero ¿quieren ver? voy a abrir para que desmitifique ¿quieres ventanas? vamos a ver ventanas net prácticas mbc y se llama MDI algo de MDI le puse decidió llamarse tabla serializar puzzle MDI ya miren el código el código es unas cuantas líneas ¿no? es chiquito miren acá está solo es un JTS y ahí está ¿no? mira ahí está esas son las llamadas y ahí está ¿cómo se crea una nueva ventana? ese es el código ¿cómo se crea cómo se mueve organiza las ventanas ese es el código cómo se hace cascada mosaico horizontal vertical y cómo se cierra toda la ventana ese es todo el código observo ahora todo es diva entonces este es como si fuera un un MDI en Windows igualito saqué la idea de Windows y lo hice en un taller así no sé cuánto acá está tu toolbox y este es un nuevo y tú lo puedes mover ¿no? lo puedes mover ah ahí no moví exacto ahora sí muevo exacto creas una nueva ventana lo puedes mover otra ventana van tres acá lo pongo al azar en cualquier parte acá lo pongo mosaico vertical horizontal ¿no? acá o si yo elijo acá cierro todas o si no cierro una creo una nueva otra nueva otra nueva o cierro todas ¿ok? ahí creo ahí creo su control de claro y dentro de esa pantalla tú pones tus controles y cada pantalla ¿no? o sea tienes diferentes pantallas ¿no? entonces ahí tú ves que la lógica lo único que está imperfecto acá es el movimiento hasta puedo agrandar mira 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 ¿ves? ¿ya? ese es en realidad la programación web puede ser como para Windows ¿no? pero el problema es que la gente no entiende el secreto ¿ya? el secreto el secreto el secreto el control por ejemplo el data picket para para colocarlo calendario calendario ¿usted crea su problema? igual es es un javascript que es un calendario normalmente eso la mayoría usa un un JS ¿no? hay un JS que ya está que tiene pero el problema de eso es que si vas a querer cada cosa tendrías un JS además ese JS que es para el calendario digamos tiene mil posibilidades de las cuales tú estás usando lo básico pero igual le estás bajando todo porque tú no sabes cuál ¿no? ¿qué qué 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 parte de ese JS del código necesitas para hacer lo básico por lo tanto tú enterito te lo te lo usas ese es el problema ¿sí? yo le digo por ejemplo si quieren usen framework no hay problema pero cuando lo uses bota lo que no estás usando y eso va a ser más difícil o sea de lo que aprendiste a usar más difícil va a ser que entiendas que lo que no estás usando te vas a tirar todo un año así que mejor más fácil es que aprendas a crear o sea evita esa complejidad ¿sí? sí tiene razón ya ahí estás ¿no? clásico no gría le he puesto icono gría es lo mismo que icono pero con tamaño 20 20-20 es más chiquito y no se olviden que acá le he puesto punto a punto ¿no? como como está dentro del javascript el otro está en el html y está dentro del javascript ya ya ¿lo probaron? ¿lo vieron? ¿salió? no, pero me salen los iconos en gran dotes es bien simple iconos gran dotes diría que este class icono grill ya no existe le das clic derecho a ver código fuente ver código fuente así pues si veo que algo anda mal clic derecho ver código fuente y acá dice css clic y en el css mira acá mira acá aquí a mí dice icono gría sí o no control r y va a aparecer control r o tú no has escrito no 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 pero si no has escrito ni modo ni que sea mago ese browser debe estar ahí insultando ¿cuál es? ¿puedes colocar un? ¿el esto? copia y pega icono copia y pega icono y llama al icono gría y luego cambia los tamaños de 30 a 20 nada nada más así de simple ¿ya? y ahora y ahora lo más importante ¿cómo hacer algo responsivo? ¿ya? ¿cómo hacer una pantalla un... ¿no? una pantalla responsiva ya ahí va miren para hacer un pop-up para hacer un pop-up para hacer un pop-up ¿ya? entra al html al html ¿ya? y acá hay un dip ¿no es cierto? ¿si? hay un dip para todo debajo de ese dip principal debajo de ese dip principal colocamos otro dip ¿si? otro dip ahora pero antes de empezar ahí vamos a colocar mejor acá los estilos que vamos a manejar ¿ya? vamos a manejar un estilo llamado pop-up contenedor pop-up container ¿ya? pop-up container pop-up container va a ser toda la pantalla entonces vamos a ponerle position absolute absolute ¿ya? vamos a ponerle width 100% de la pantalla state 100% de la pantalla vamos a ponerle left ¿no? el left vamos a ponerle antes que eso left 0 ¿no? top 0 left 0 top 0 width 100 height 100 background color dos puntos transparent para que no se logren ver del pop-up logren ver atrás ¿ah? ¿como bloqueado? no si quieres bloqueado le pones un un opacity con un poco de ¿si? ahorita ahorita lo cambiamos por ahora va a ser transparente se va a ver atrás pero tú no puedes hacer nada atrás no se deja tocar si quieres le ponemos un transparente para que se vea como que medio gris y o sea que se vea pero medio bloqueado ya y luego display non ese es mi pop-up container copilo porque va a copiar y peor va a ser bien fácil ¿eh? el pop-up es cosa si da que la gente pues ¿no? como todo no entiende cuando tú no entiendes el porqué de las cosas te vas por el camino más fácil pero en el fondo ese camino más fácil es más difícil porque como nunca entiendes siempre vas a tener problemas como su compañero cuando no entiende uno piensa que la tecnología siempre cambia nunca cambia siempre es la misma sino que nunca la descubriste sin ofender nunca cambia es la realidad lo que pasa es que parece que cambia porque siempre la industria te hace creer que hay algo nuevo una necesidad te voy a dar ahorita el futuro si quieres te explicar en qué consiste el futuro o sea cómo va a ser la programación dentro de unos años cómo va a ser ahorita estamos frente tecleando y haciendo uso del mouse pero el futuro va a ser todo hablar o sea no va a haber eso significa si todo vas a hablar este dispositivo tu famoso celular va a recibir solo la voz ya no vas a estar ahora con tu mago ahora el dedo lo tienen grande la gente que están arrastrando moviendo dando click y tipeando esa es historia pronto los dispositivos así como esto ya no va a haber pantalla grande ni pantalla chica todo va a ser sin pantalla es tal como estamos los otros acá soy yo para comunicarme te toco tú pero ahora tocas acá para dar la entrada esta es entrada esta es entrada salida es esto ya pues ahora la entrada va a ser tu voz la salida es tu oreja y tu oído ¿por qué? porque lo que estás viendo tu oído tu ojo es entrada captura señales y eso que estás viendo va a transmitirse a cualquier dispositivo que tenga un receptor que le envíe a otra parte entonces va a ser natural yo creo que no va a haber o sea no va a haber casi nada son los pequeños dispositivos que te logren comunicar con la otra persona con la data que está arriba el futuro es eso ¿para qué tengo esto? yo tengo esto para procesar porque acá está el procesador el profesor ya no está acá el profesor está arriba en la nube si el profesor está en la nube ¿para qué necesita el aparato? no necesita el aparato todo es voz yo te hablo y lo que estamos hablando yo te hablo yo ordeno a mi máquina acá tengo mi receptor y esto lo envía allá allá lo procesa y se comunica con él o contigo o con lo que sea o sea es así fluido no desaparece ¿sí? y cualquier cosa que quieras proyectar un informe o algo te digo proyectame en cualquier parte proyectame en la pizarra entonces se supone que esta casa es autoautomatizada tiene sensores y hacen la proyección en cualquier parte todo es monitor o en el aire ¿no? también se puede proyectar en el aire entonces la voz y la conversación fluida es el futuro no es el aparato el aparato va a desaparecer ya de grande de mainframe se redujo a S400 de S400 se redujo a PC de PC se redujo a teléfono ahora sigue la desaparición ¿sí? un microchip nada más que sirva de nexo para enviar y recibir la señal ¿no? ese es el futuro así que si estás programando responsivo ¿cómo vas a ser responsivo a la conversación? lo que tiene que ser responsivo es la conversación el futuro es la voz ¿sí? eso ya hace tiempo y yo vengo enseñando voz desde el 93 por si acaso o sea tú dirás ¿y cómo te adelantas tú? es que mientras tú sigues lo que él piensa él piensa él simplemente piensa ¿cuál es el objetivo de la computación? imitar al ser humano y el ser humano no es esto esto no se parece en nada a un ser humano esto no se parece a la forma como interactúa el ser humano acá estoy tocando acá estoy tocando yo no me comunico contigo tocando excepto una chica ¿no? o sea con los sentidos esto es sentidos ¿sí? nosotros la mayor parte de nuestra comunicación es visual y es o sea acá acá y hablada esto es los sentidos solamente cuando comes ¿sí? entonces así va a ser la computación pero existe claro existe un dispositivo que se llama ECO ¿no? te lo he escuchado hay un montón de dispositivos ¿para qué? es ECO para hacer tus pedidos por internet en tu casa Amazon tiene Alexa ¿qué temperatura es inodio? y te responde hay un montón Google tiene Google Home Amazon tiene Alexa Microsoft tiene eso es lo que se refiere claro pero es que ahora eso está digamos a ver todavía coexiste con muchos dispositivos de procesamiento eso va a ser el dispositivo de procesamiento principal no va a ser no va a ser así de esta manera vamos a desprendernos de esto directo vamos a mandar la señal tú a través de acá estás enviando la señal inteligencia artificial inteligencia artificial inteligencia artificial significa que tratas de copiar la inteligencia artificial es una rama de la ciencia que permite digamos imitar al ser humano por eso la inteligencia artificial se había dejado de lado durante muchos años el creador que no es tan viejo el creador es realmente joven o sea el creador es realmente joven digo no muerto porque ya hubiera muerto el que lo creó fue en el año 50 creo que era 40 había dos un profesor y un alumno todavía siguen vivos y actualmente desde hace unos 10 años se está tomando con fuerza se ha retomado nuevamente el campo eso de Big Data el Cognitive Service todas esas cosas el Internet de las cosas eso tras debajo de eso está la I la inteligencia artificial que ha renacido nuevamente porque ahora antes como que no se podía no teníamos las máquinas que hagan eso ahora las máquinas son cada vez más poderosas ahora si pueden imitar al ser humano ahora si hay humanoides el robot con apariencia y tienen sus sensores cámaras ahora si está al alcance de todo el mundo antes eran muy costosos los proyectos de inteligencia artificial y no eran tan productivos ahora si o sea llegó el momento hace 10 años empezaba a despegar entonces todos los expertos de inteligencia artificial en el mundo también cotizados porque ahora están como jefes de la plataforma de la nube los expertos de inteligencia artificial antes eran vistos como profesores académicos matemáticos gente que no tenía aporte en la industria ahora son los principales líderes de la industria obviamente que acá todavía siguen gente como programadores arquitectos ingenieros va a pasar 30 años para que tú toda esta gente entienda lo que los otros ya cuando estén cuando ya estén en otra cosa estos de acá van a entrar y van a buscar se necesita experto en performance se necesita experto en inteligencia artificial se necesita experto en... es así siempre va a ser así somos lo último nos reaccionamos muy tarde siempre acuérdate siempre reaccionamos demasiado tarde en todo pero si miren que preguntes si queremos ser personas que progresan los profesores que nos forman ¿cómo son? son los burros como la mayoría por eso se transforman en burros son los burros que nos dicen este es así te programen así muchachos pero la culpa es mutua la culpa es mutua no existe vendedor de drogas si no existe consumidor no existe consumidor si nadie lo ofrece no existe alumnos no existe profesor si no tiene auditorio ¿entiendes? Cibertec pone un curso pone Angular no cabembre o lo que sea o en primaria se pone un curso en secundaria otro curso en universidad otro curso maestría otro curso y los cursos son totalmente simples totalmente estúpidos que no ayudan en nada al ser humano absolutamente en nada y si ayudan en algo eso lo pudiste haber descubierto por tu cuenta y en poco tiempo no tienes que gastar tanta plata ni tanto tiempo en algo que no te va a producir que no sirve pero la culpa es mutua si tú eres joven y no tienes más de 18 años tu padre tiene la culpa y si tú ya estás grande así como ustedes son adultos la culpa la tienen ustedes porque ¿quién se matricula en el LP? ¿quién se matricula en el UPC? ¿quién se coge una maestría? ¿quién después quiere estudiar un doctorado? ¿quién trabaja en un lugar donde nadie sabe nada? yo no ustedes ¿sí? entonces ¿de qué culpa me habla? no existe burrito si no existe o sea no existe burrazo si no tiene burritos y el burrazo siempre va a tener burritos y por millones al revés uno que enseña se supone que a descubrir las cosas a entender las cosas adelantarnos al futuro ¿no? o sea no esperar que ellos digan A y nosotros B si nosotros podemos decir A y ellos también pueden seguir a nosotros eso no pega acá ¿entiendes? ¿entiendes o no? y si pegar algún día cuando yo esté muerto recién la gente dice por eso ¿podría enseñarme? es así veintitantos años enseñando yo ya estoy en otra cosa claro pasar mejor vida así es usted en otro país y el tipo recién se integra ¿no? quiere mejorar se ha escuchado dice ha escuchado que un profesor enseña diferente enseña cómo pensar ah bueno la vida es así te lo ¿no? tienes que aguantar ¿si? bien ya vamos a copiar copy y pega copy y pega copien esta función hacia abajo y en vez de popup container le ponemos popup windows ¿no? y todo igualito pero para este caso ojo solo para este caso vamos a ponerle veinte por ciento de ancho veinte por ciento de alto y abajo sería veinte cien menos veinte ochenta entre dos cuarenta sesenta ¿no? cien menos veinte ochenta entre dos cuarenta si lo ponemos de ancho cuarenta de alto cuarenta veinte veinte cuarenta cuarenta y este color si blanco ¿no? nuestra pantallita guay y no es necesario el display no ¿no? listo ya está tengo dos entonces popup container y popup window ¿no? y obvio mi barra de título ¿no? esos tres los necesito ¿eh? ¿me falta? ya listo ya entonces ya vámonos al html ¿correcto? ya entonces debajo de este div principal antes solamente había esta pantalla que era relativamente chica que era relativamente chica ahora va a haber otra pantalla esto que voy a hacer se llama SPA ¿ya? a ver más o menos es así a ver tienes que entender cuál es el objetivo del SPA SP es la single page application de una sola página más o menos voy a explicarte actualmente la gente usa framework para hacer SPA usa framework para hacer MBC usa framework para hacer manejar el responsivo usa framework para manejar el diseño usa framework para manejar el JavaScript ¿no? entonces si tú usas framework para cada cosa te llenas de cosas y al final eso te te golpea muy duro contra la persona ¿sí? no es que el framework sea malo uno no es malo una librería no es mala tú puedes usar Angular pero prohibido usar otra cosa pero no puedes usar Angular más esto más un calendario donde te revientas de mil nadie dice o sea uno no es malo que uses mil es el que uses varios si es malo porque te baja la pérdula ¿ya? entonces más o menos esta es la idea antes se programaba así tú tenías la página P1 la página P2 la página P3 la página P4 pero a veces estas páginas son chiquitas y esta página era grandazo tú colocabas acá un iframe ¿no es cierto? un iframe y este iframe apuntabas acá o acá o acá entonces ibas al dar click ibas acá se iba al servidor y se demoraba en cambio ahora esto más o menos es un div grande y dentro de estos div hay un div 1 hay un div 2 hay un div 3 y un div 4 todo cuando carga esta página carga todo y solo esta se muestra cuando doy click a la otra se muestra este y se oculta el resto cuando doy click a esta se muestra este y se oculta el resto ¿si? ¿qué gano con eso? velocidad porque ya se la carga de este HTML y de todo lo que tenga solo es una vez para esto no necesita freno solamente necesitas tener secciones como div por ejemplo cuando aprendí eso cuando aprendí hace muchos años jQuery Mobile quería ser mobile para la web y no sabía responsivo no sabía div ni nada entonces estuve aprendiendo jQuery Mobile y me di cuenta ¿no? que al final acá decía tú pon div y acá pongo un class jQuery Mobile tenía dos cosas un JS y un class y acá le ponía nomás page y este page hacía de que solo este se vea y el resto se dice oculta entonces ¿no? cada vez que él ponía page esta página salía el resto se ocultaba con su instrucción que hacía show esta se mostraba y el resto se ocultaba entonces dije cualquiera de esas es el puro div nada más entonces al final dije ¿para qué? pensé que era otra cosa y al final me quedé yo mismo hice los div oculté y mostré y todo el mundo todo los pop-up las pantallas y todo es div sino que hay que saber qué porque sabe cómo dice una leyada o ¿ya? yo sería para hacer una un antiguo master page ¿de ahí se llama div o no? ay 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 master page con esa característica que era ahí lo sería con div esa es mi idea lo que pasa es que a ver te explico por qué no master page o por qué no a ver master page cuando tú tienes master page master page se llama un report se llama layout en mdc ¿por qué este es mal? a ver esto solo es para no repetir en el desarrollo o sea ¿no? tú diseñas acá tu master page acá tu menú acá tu tri y acá tu page bueno acá tu pie ¿sí? ya pero esta es la página P1 en la P2 también hay lo mismo en el fondo ojo tri y page page 2 page 1 y el pie en el fondo yo tengo cuando cambio este diseño cambia esto pero en tiempo de ejecución imagínate que hagas un sistema con esto elige la opción 1 al dar click vas a esta opción y se repinta toda la pantalla ¿no? son dos pantallas diferentes y todas repiten lo mismo entonces el master page o el layout son malos porque a cada rato están repitiendo en tiempo solo te sirve en tiempo de desarrollo porque el cambio que vas acá se ven todas solo para eso sirve pero en tiempo de ejecución a cada rato repintan todo el HTML hasta esto es mejor los iframe si yo tengo iframe acá ¿no? esta es una página normal HTML y acá está mi menú y acá está mi tri y acá está mi frame entonces cada vez esto que está acá al dar click navega y repite el HTML esto no repite el HTML una sola vez y solo navega acá esto por respecto a esto acá hay menos HTML menos viaja acá cada rato viaja más acá solo viaja este pedazo ¿sí? ahora si tú no quieres que viaje esto entonces podrías hacer inclusive todo con un div esto cambiaría estaría abajo pero si son muchas páginas no sirve hacer un SPA se usa cuando no hay gran cantidad de contenido ¿no? y cuando todos estos contenidos a ver por ejemplo la típica página si una página tiene diálogos y tú lo haces en otros archivos cargar esos diálogos se demora un montón tú das click y se nota que está buscando el pop-up al diálogo pero en cambio si los pones todos ahí abajito carga como una banda en el toque abre, cierra, abre, cierra entonces para los diálogos por ejemplo los pondría acá pero ¿qué pasa si un diálogo es usado mil veces? entonces lo sacrifico y lo pongo en otro lugar te voy a dar un ejemplo no entiendo te voy a entrar a la página de HT y te voy a decir qué es qué es compartido y qué es local ya tú te vas a dar cuenta mira acá ah pero tienes que entrar este ahí está adelante quiero que veas qué es SPA y qué es qué es qué es qué es externo y qué es local es exacto el diseño es igualito pero uno es externo porque los rusos hasta producen en todos los parques en todos los lados y otro si lo uso solo una o dos veces si lo uso dos veces no lo hago externo si lo uso dos veces lo vuelvo a copiar abajo pero si si lo uso constantemente en todas partes por ejemplo los users los usuarios de empresa lo hago como un como un externo ahorita te voy a enseñar un montón de copas ya y te voy a enseñar cuál es externo y cuál es cuál es interno ¿está bien? ya a ver vamos a entrar acá al último sistema a práctica la ojalá que no se hayan quitado la clave ya ya creo que era así y así y fw ahí está quiero que veas cuál es interno y cuál no a ver por ejemplo acá entro a Word Premier ya cargo todo ¿si? ahí le cargó un montón de tablas hay un montón de tablas que han cargado ya por ejemplo debe buscar clic ya clic y sale esto retrocedo ¿ves esto? que demoró un poquito ¿ves? esto ¿viste? ¿viste esa demora? esto que está acá es externo ¿por qué? porque esta pantallita la llamo desde todas las pantallas para ver visualmente en dónde estoy y para poder navegar doy clic pum clic y clic y navego y recupero ¿si? ahora ¿ves esto? esto es interno ni parpadeó este pedacito de pantalla es sólo para esto nadie más usa este pedacito de pantalla ¿si? ¿entiendes? entonces me dice la cantidad de referencias me va a indicar si lo hago externo o la cantidad de usos así es si siempre lo vas a usar en la mayor parte tiene que ser externo y vas a sacrificar un poquito de velocidad en la primera carga del usuario ¿eso depende por las llamadas? ¿depende de llamadas o la cantidad de usuarios que tenga? no, depende cuántas veces lo use en mi diseño ¿cuántas veces lo use en mi diseño? claro por ejemplo mira a ver vamos a crear una nueva oportunidad tú le dices nuevo más y hay un montón de diálogos ¿ves esto que dice acá? donor donante ya este que demoró un poquito ¿por qué un poquito? ves si parpadea arriba significa que hiciste un pequeño vejecito esto lo saca de varias tablas tú das click y ya lo eligió ¿ves esto que dice? ah me pide que elija acá para yo poder elegir ¿no? porque estos contactos son por países pues ¿no? cada país tiene sus contactos ¿ves ese diálogo? también es externo ¿por qué? porque lo usa en un montón de lugares pero hay otros que son internos no sé por ejemplo esto nuevo a ver ¿qué de acá es interno? estos son componentes ¿no? mira son componentes internos ¿no? autor ¿no? ese es externo ahí ya sé a la hora que hago mantenimiento 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 de programas y programas ¿ves? ¿ves este click? ¿ves? esto es interno carga al toque ¿por qué? porque solo le corresponde este en ninguna parte hay una pantalla nueva selección una oficina del país ya está interno interno esto no lo he hecho yo está mal yo he hecho este que dice por ejemplo plantillas de documentos ya clic ¿ves? interno ¿ves? ¿ves la velocidad? ah lo grabé ¿no? pensé que hice cancel ya clic ¿ves? este es interno ya cancel a ver mira le doy clic acá y sale una pantalla de detalle ¿sí? y acá esta es grilla contra grilla ¿no? y cada esto cambia cada fila cambia el de la derecha ¿sí? este es este es este por ejemplo no sé pues interno y arriba está la cabecera entonces ya tenéis cuenta que es interno que es externo lo que no parpadea y solo va para esa pantalla es interno SPA y lo que es reusable que son pocos es ese externo ¿cuál? esto es SDIP todo es SDIP todo es SDIP todo lo que tú veas es SDIP por ejemplo esto ¿no? cuando busques y des clic acá esto gráfico esto es SDIP cuando veas acá el mapa es SDIP ¿sí? cuando veas este no sé pues ¿cuál? si eso parpadea porque esto se está usando en varios lugares ese mapita desde cualquier parte puedes entrar cuando veas esto esto también es externo ¿ves? este es un pantallón con dos tabs acá está tu tab mira ¿sí? este SDIP también bueno la esto ¿ves? esto no parpadea ¿sí? no parpadea ese es externo ese es interno ¿sí? esto si parpadea ¿ves? porque esta pantallita es de donante que la has visto un montón de veces ¿sí? esa pantallita usa controles ¿cuál? la que mostró la última ninguna usa controles sino que parpadea porque se va a otra página a un archivo el resto está dentro de abajo como lo que estamos haciendo ahorita no ninguno usa controles todo es SDIP ahí no hay ni un control nada todo nativo ¿sí? ya entonces todo eso que has visto complejo que tiene todo todo eso ha sido logrado solo con SDIP y un poco de color no hay nada extraordinario no hay ningún componente no hay nada solo todo es nativo el servidor el servidor es básico el servidor es simple ¿no? pero la velocidad es fenomenal es brutal por la técnica es el ahí no importa que le pongan cosas bonitas el core de todo ese desarrollo es la técnica que yo he creado y lo que te hace la velocidad te carga al toque varias tablas no o sea cuando eliges ya no va al servidor como todo es local sale al toque sale al toque sale el pop up al toque todo está ahí adentro ¿sí? y cuando graba y si graba pero como hace llamar XHR de poco dato de envío y poca devuelta ni parpadea render imparcial bien yo hago render imparcial en todo o sea mi pregunta ¿qué usa para el render imparcial? todo es renderizable imparcial para mí porque yo solo la primera vez hago post o get las siguientes veces para mí es así síncronos y nunca se repinta la página entonces nunca hay parpadeo ya entonces vamos a colocar acá div ya div class barra título ah pero hablando de eso denme un minuto ya ya acá vamos a hacer un problemilla un minuto que le hemos resuelto en un taller déjenme un minuto yo tengo acá a ver porque si no van a sufrir talleres eso fue los sábados y fue el demo supongo que 15 16 16 16 tampoco 17 no hay imágenes ajá 18 ya está ahí está 18 un ratito quiero ver si es 18 19 vamos a abrir el 18 quiero que vean cómo se va a ver nuestra página el diseño no es tan simple vamos a ver un problema con la barra de título con el bosoncito de la si lo hago puro div ahorita van a ver ya este creo este ajá ya perfecto quiero ver esto un minuto vamos a ver quiero ver si este es el el que estoy buscando este es lo mismo que estamos haciendo y ahí sale bien pero quiero ver si ese diseño fue con div o fue con table un minuto view producto creo que se fue con table voy a bajar si fue con table fue con table y table es fácil el problema es con div un ratito no el table tiene que ser div no no todo tiene que ser div no uso ya table debe ser 19 ya no uso table ya este debe ser quiero ver si este diseño está con puro div y si es puro div miércoles si sin table sin table también 19 veinte 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 no veintiuno un ratito ya ya creo que este es si este es este este es si ya de acá este puedo copiar esto un ratito si este es a ver miren al div que teníamos ya voy a crear vuelvo a repetirte voy a crear a ver vamos a borrar un div ya ahí nomás esto acá que se llame div popup container y su estilo es popup container y otro es div popup window ya y su estilo es popup window luego estoy creando un div llamado barra cuyo clase es barra de título si y luego dentro coloco un span y coloco el symbol del close ya ya está ahora acá olvídense de todo esto ahí vamos a construir el diseño de la pantalla por ahora quiero ver si sale esto un ratito lo voy a hacer yo ya para no para el tiempo de ahí yo les paso ¿está bien o no? ya si lo que quiero ver es el diseño no acá no hay nada ya te voy a cerrar ese estilo y vamos a ejecutar hasta ahí no he hecho nada solamente he puesto unos div un div dentro de ese div hay otro div dentro de ese otro div hay una barra de título ya resultado miren al dar clic a este botón yo quiero que salga el popup ¿está bien? entonces vamos a programarlo acá en el javascript yo tengo dos cosas el javascript y el html entonces este botoncito del javascript se llama img nuevo el botón del nuevo ya entonces acá acá estamos en el onload en el onload acá está el botón limpiar yo nunca contamino después trato de colocar acá una rutina que diga configurar y yo le llamo botones ¿no? a todos los que se va a programar el evento click entonces esta opción configurar botones yo la voy a poner al final function function configurar botones y ahí vamos a trasladar para que no sea un zancochado ¿no? y no deje un poco limpio el onload entonces acá yo pego copio pego y mi segundo botón el primero fue limpiar el segundo que puse el segundo que puse se llama nuevo entonces copio es una imagen pero a mi me sirve de botón entonces cada vez que doy clic a esa imagen que dice nuevo ¿está bien? yo lo que tengo que hacer es mostrar el popup ¿no? entonces oído ahí el popup no es otra cosa que acá tiene un id se llama deep popup container entonces yo acá coloco document get element by id deep popup container y le digo style punto display dos puntos o igual y acá coloco inline ¿ya? entonces eso hace que se vea el popup tal cual lo haya diseñado no sé cómo estará ahorita habría que verlo eso hace que se o sea hay dos uno grandazo y uno chiquito el grandazo está oculto si lo pongo normal visible se va a ver el chiquito entonces le doy clic y f12 o no actualizado yo escribo me está saliendo error console no sale error entonces vamos a parar este configurar botones subo clic derecho ir a definición y acá está imgne al dar click popup container style display inline si está bien lo más probable es que no haya actualizado el javascript a ver ya clic nada no clic derecho ver código fuente acá dice javascript clic bajo y no está configurar botones ahí debería estar abajo control r y ahora sí está ¿ves? claro eso es normal con el estilo y con el javascript control r clic y ahí está ¿no? ahí está pero no está la barra de título ¿no? eso es arreglable entonces lo de la barra de título acá dice class barra de título ¿sí? y hay que ver pues no ese barra de título de repente no ha actualizado el archivo gs1 y acá la barra de título ajá de repente no ha actualizado si no actualiza no va a aparecer el estilo a ver lo mismo que te ocurre a ti entonces clic derecho ver código fuente entro acá y acá debería haber varios y no hay nada ah no si hay ahí está barra de título ajá entonces si está si doy clic pero sale así ¿no? sale tipo este y sale chiquito entonces ese está mal vamos a entrar a nuestro estilo y a ver qué pasa acá 20% 20% 40 40 color white pop-up window el de arriba 00100100 transparente display no está bien ahí y acá adentro ajá big barra barra de título clearless probablemente como le hemos puesto un color debería aparecer acá este barra de título ¿no? clearless ya hagamos algo view esto esto lo he copiado de acá ¿sí? ya quiero ver acá cómo está pop-up com y pop-up dead aquí funciona ah con razón esto que está acá es el estilo este estilo ya ya sé qué debe de ser este ah pero yo copié todo esto ¿no? si no ese botón cerrar tiene todo un ya entonces la única diferencia acá es que copiemos el class el class ¿dónde está el class? styles acá de repente nuestro class está diferente probablemente el pop-up com es esto ya está igual que el de nosotros ¿cierto? cierto y el de acá claro y el color de fondo y el borde sí está igualito solo el 60-60 ¿no? lo que pasa es que si dejas 20 a la izquierda y 20 a la derecha son 40 entonces esto sería 60 ¿no? he restado mal ya está igualito y el borde para la la ventana ya pop-up container y pop-up window de repente este estilo no lo hemos definido a ver pop-up container y pop-up window ¿sí? está bien ¿no? div barra barra título estilo clearless ¿sí? creo que está bien vamos a ponerle un sí está bien sí está bien no yo le he puesto el marco y le hemos agrandado pero el color de la barra no aparece supuestamente aquí hay un un color barra título ¿no? allá seguro que no aparece por lo que no tiene nada escrito ¿sí? vamos a escribirle algo ¿ya? vamos a ponerle acá span hola o nuevo producto eso es dinámicamente se va a configurar ¿ya? eso se va a configurar dinámicamente pero quiero ver por qué no sale ¿no? ¿qué está pasando? ¿por qué no sale? debería salir azul ah es por lo que no había título sí es porque no había nada ¿ya? ¿ya? entonces sí está está todo bien el el alto nomás de este div debería ser un poquito más grande así que le voy a poner acá un hate como el otro que es 30 ¿ya? entonces ¿sí? claro para que sea del alto del no para que sea del alto del botón como el icono es 30 ahí está ¿no? y esto hay que ponerlo ¿no? hay que ponerlo acá dice width 5 flow at right y acá está el margin ¿no? menos 20 decía ¿no? eh menos 30 pues ¿no ves que ha aumentado? antes decía menos 20 era menos 30 si no se ve bien abajo listo y ya tienes tu ventana ¿ven? así esa es una ventana ahora claro pero ¿cómo se cierra? dame un minuto solo un minuto ¿ves este botón? este botón que es la ventana se llama img cerrar entonces acá así como aquí decía nuevo yo coloco document ¿no? get element by id eso mismo junto a un clic igual a function y al dar clic a cerrar ¿qué vamos a hacer? vamos a cerrar que es exactamente lo mismo pero colocamos acá donde y en un minuto ya tienes tus pop-ups ¿no? así de fácil hacer un pop-up mira solo colocas un div contenedor un div esto y esta abre y cierra ¿no? no tiene nada del otro mundo ¿no? como no saben hacer eso usan ayas control toolkit usan mira esto abre esto cierra esto abre esto cierra y es responsivo si tú achicas bueno yo ahorita lo he hecho del tamaño ¿no? de la pantalla ¿ya? sí por eso te dije no no tiene nada no tienes que utilizar ningún framework un div dos div y punto ¿ya? sí ahora ahorita te hago el código para mover la ventana si quieres agrandarle el alto el ancho ¿no? un par de líneas ya entonces mira ahí está clic y ahí está tu ventana ¿no? ¿está bien? con su bordecito y todo ahora si tú quieres que atrás aparezca como en ht así ¿no? medio medio opaco así es como gris entonces acá le colocas su opacity vamos a colocar el mismo opacity que tiene la ventana de ht a ver net donde esté eso debe estar en mis sistemas un ratito debe estar en este en pans4 librerías el aplicativo practical action aplicativo cualquier pantalla scripts styles no views cualquier pantalla oportunidad esta es la pantalla grande ¿no? esa pantalla grande debe tener pop-up entonces acá debe haber algún ¿cómo se llama? opacity ¿no? edición buscar opacity opacity lo que pasa es que a ver ¿dónde está el opacity? creo que está junto no creo que div ahí hay ese todos los pop-up tienen su opacity todos los pop-up pero esto viene de atrás en la llamada ya un minuto vistas mantenimiento cualquier pantalla que tenga un pop-up tiene su opacity edición buscar o si no entramos al mismo sistema y ahí le copio no, no ahí mismo le copias el buscador no no te ahí mira es 65.0.0 con el alfa ¿dónde está? clic ahí ahí es un ONG de Inglaterra ah de Inglaterra ajá que tiene en todo el mundo hace ayuda social ajá a ver buscar clic ah ¿está en inglés todo? sí esto por ejemplo ya F12 inspeccionar no no eso vamos a hacer nosotros es un ULLI es un ULLI con con estilo un ULLI con estilo ya acá está es el no esto clic es pop-up container pero ahí debe estar ¿no? background ¿ven el opacity? sí pero se llama pop-up container ¿no? ¿o no? el class ¿sí o no? mmm ya vamos a entrar a view a style sí sí container mmm pa pop-up container ¿no? edición buscar pop-up pop-up header pop-up header pop-up body pop-up container sí tanto para el opacity o el transition ¿no? esto o el background es este el background y el transition el transition es para el efecto pero yo necesito solamente el background esto ¿ya? solo era el background no está mi background en vez de colocar esto esto lo reemplazamos por por esto ¿ya? ¿ya? solo reemplazaba el color transparente por eso ¿está bien? ah ¿ya? 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 si quieres más opaco esto 0.75 es opaco si quieres más transparente 0.5 ¿no? bien transparente ¿no? y esto indica los colores pues puede ser un gris transparente azul transparente ¿no? ahorita estamos ahorita está más transparente ¿sí? ahora si quieres más oscuro un 0.90 más oscuro ¿no? más fuerte ¿ves? bien 90 ¿no? nada del otro mundo ¿sí? ¿dónde está el framework para hacer eso? nada ah bueno ahí no se ve bien pero mira acá acá se ve bien ya para que ustedes lo vean bien creo que es un 80 y esto es ojo es un background o sea este es multibrowse background el transition sí no es bueno actualmente sí ya es multibrowse pero ojo ahí estoy colocando lo básico el transition es para que haga el efecto para que haga el efecto cuando sale un efecto solo era transition mira ahí yo creo que si lo ven mejor ¿no? ¿lo ven? ahí está no, no pero ¿qué? ¿dónde está tu framework de cerebrado? le digo ¿qué pasa? bostra pero si es dos líneas ¿no sabes dos líneas? acéptalo ¿no sabes dos líneas? acéptalo ya entonces porque todavía es chistoso se cree genio experto y no sabe dos líneas ¿experto qué? ¿usando todo lo que ya está hecho? no, pues ese no es experto ¿no? hay un montón de cosas que uno puede aprender que son una línea ya a ver entonces ya vimos ¿no? la parte y es ah ¿cómo lo hago súper responsivo? ahí está sin usar tablas mira esto es mi mi barra de título y esto es el cuerpo digamos ¿no? ¿sí? vamos a llamarle si quieres dip el cuerpo ¿no? el cuerpo el cuerpo arriba está la barra ¿no? y acá está el cuerpo y para hacer un dip es una fila o sea todo lo que hagas en un dip sale en una fila ¿entendido? entonces si tú haces esto te voy a enseñar a reemplazar esto es un tr si tú le dices clear left esto es un tr y adentro si quieres un td le digo style width digamos ¿no? eh quiero no sé pues este dos celdas o una sola celda dos celdas vamos a poner dos celdas entonces coloco acá eh 30% ¿ya? 30% y acá coloco lo que quiero pues ¿no? en este caso yo quiero que diga código ¿ya? copy pego y al costado necesito un input cuyo id se llame txt código y así bueno cuyo style hay que fijarle ¿no? un ancho digamos 50% y lo principal hay que ponerle que sea solo lectura read only read only read only read only porque no se debe ver entonces ahorita ah pero para que esto salga a la derecha si no no va a salir le pones float 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 allá como haces dos ¿no es cierto? vamos a cerrar esto vamos a cerrar esto esto que está acá está bien ya me sirvió y me quedé acá ¿no? ¿era el demo número para nosotros ser? 15 ¿no? ya cierro ya pero ajá ¿cómo hago para que salga al costado? si yo coloco 30 y luego coloco 70 no necesariamente va a salir al costado si le coloco right ¿ves? siempre salen abajo así es entonces acá si hago esto si hago eso al costado pero claro en el margen derecho o sea y sale pegadito ¿no es cierto? entonces este cuerpo yo puedo darle un style y ponerle un margin por ejemplo si yo le digo pero solo el margin debe ser izquierdo entonces si digo margin left 20 margin top 20 entonces va a salir ¿no? no tan ahora igual se me va a alinear los textos a la derecha vamos a ver clic y ahí le doy un espacio ¿no? código la paro y esto es una fila en teoría ¿no? esta es una fila se ha reemplazado el tr y el td copy pego y acá código que es el producto ¿no? ya el nombre el nombre el nombre txt nombre ah pero de repente arriba ya se llama código ¿no es cierto? sí o no habría que ver creo que no no hemos puesto id en los genéricos no hemos puesto id ya hay que borrarle el read only y hay que ponerle tamaño no sé pues este 350 ya hay que ver como cuadra porque normalmente va a cuadrar mal ¿ya? ¿por qué? no está bien el cursor está al izquierdo está bien normal ya cuadra bien ahora hay que mantener margen entre cada ¿no? cada span o no ¿sí o no? ¿cierto? ya entonces está bien que tenga un clear left pero la de abajo debería tener un pequeño espacio ¿no? ¿sí o no? ¿qué le ponemos? margin bottom vamos a ver si con esto lo alejamos un poco ¿no? copiamos acá después ya configuramos ¿no? a ese estilo le llamamos fila ¿no? estilo fila estilo celda ya ahí le he puesto un margin pero o no ha afectado o margin bottom 10 ¿no? claro lo que pasa parece que esto con respecto a que al de abajo margen de abajo 10 yo creo que la solución sería arriba déjame ver si yo hago esto así así izquierda derecha arriba a todos lados vamos a ver cómo afecta ya izquierda derecha ¿ah? no creo no creo no no porque eso no está en el estilo está no no está en el estilo claro está en el texto claro está directo acá sí ahí está bien el problema es acá bueno una alternativa sería que le hagas así pues ah ya sé pues el tamaño que bruto vamos a poner acá punto y coma to width digamos si le pones un tamaño de 30 muy chiquito normal 25 ¿qué le puse? ah no pero ancho le puse no 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 me equivoqué era alto 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 ya está con eso spacing creo que es el espacio entre cada ahí está este quedó ¿no? ya está quedó entonces ya tengo mis filas ¿no? estamos probando copy pego y tengo el código el nombre tengo el proveedor pero necesito combo yo no voy a utilizar este ese combo es así coloco un select ¿no? y acá le llamo combo ya existe un combo vamos a darle combo pop-up ¿no? proveedor lo que pasa es que ya existe combo proveedor este es pop-up proveedor ya el estilo es el ancho vamos a ponerle de 250 ¿ya? ahí nomás y acá cierro para el select ahora así como yo tengo el proveedor copio pego y también tengo la categoría ¿no? la categoría y ese es el combo pop-up categoría combo pop-up categoría un poquito más chica las categorías no son tan grandes ¿ya? entonces para que vayan viendo y dos más necesito el código del mismo tamaño que el código dos cosas necesito necesito el precio unitario preunit y acá es txt precio txt precio precio unitario y no le pongo redown y redown 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 le puse para que porque el código no debe escribirse solo modulo ya cierro y para finalizar copy pego y viene el stock el stock es txt stock bajo así es y ya y abajo un par de botoncitos pues ¿no? los famosos botoncitos los copy pego y sí y acá los botoncitos voy a borrar esto ¿ya? y los botones son pues ¿no? un par de imágenes ¿no? y las imágenes las tengo arriba 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 ahí hay una imagen acá copio pego 1 2 acá ya necesito el alto ¿no? ¿para qué moda diferenciar? o si quieres igual más alto ¿no? 40 ya y los botones van a estar centrados así que text online 2.6 el primer botón es el botón que permite cancelar o grabar ¿cuál que es este primer? grabar cancelar ya uno es grabar para mí grabar se llama actualizar creo a ver pon el mouse ahí está acá actualizar png y el otro cancelar voy a usar el mismo que bueno voy a usar cualquiera ¿eh? cancelar dice png su ícono cambia acá es grabar grabar producto y acá es cancelar grabar cancelar cambios ya o cancelar y cerrar ¿no? ya listo a ver ah obvio ¿cómo ha salido la pantalla? en un ratito hemos diseñado nuestro pop-up clic y ahí está ¿no? ¿ves? grabar cancelar ¿no? así de simple así fue un diseño claro tú dirás ¿y el combo? el combo un minuto y lo cargo porque ya está cargado entonces lo único que hago yo es acá paro ¿dónde estamos? aquí ¿no? cuando carga la pantalla por eso es SPA en el toque copio estas dos rutinas copio estas dos copio y pego abajo y el combo se llama combo pop-up proveedor y pop-up categoría ahora pero este todos es porque voy a filtrar pero cuando yo voy a grabar debería decir selecciones ¿por qué? porque se supone que voy a grabar entonces mira no demoró ni un minuto en hacer la llenada clic y ahí sí significa que el JS probablemente no sea actualizado ahí sí acabo de hacer un par de cambios acá y no está control-R y ahora sí está cierro cierro control-R clic y ahí está selecciono y selecciono cierro clic ahí está ¿no? así de simple tu pop-up sin sufrimiento ¿no? nativo y esto claro tú dirás vamos probándolo ¿no? por si acaso seguro no funciona en todos los browsers Firefox más bien las otras cosas no se sabe si funcionará en todos los browsers bueno en el fondo sí funciona porque al final es parecido pero ¿cuál es el costo? o sea por una ventanita te soplas un JS que se llame JS modal ¿no? o jQuery modal jQuery UI ¿no? ya clic ahí está mira ¿sí? ahí está cierro ese es Firefox ahora Internet Explorer ¿sí? sí todos los browsers ¿sí? código simple cargó ahí está Internet Explorer ¿no? ahí está bien cierro ahí está y la última hasta en Safari hasta en Safari hasta en Safari entonces código chiquito puro HTML JavaScript nativo funciona en todos los browsers ¿no? y sobre todo que es poquito poco código la gran ventaja es hazlo tú mismo es que es poco código si sabes si no sabes ya bastante código clic ¿listo? y aunque mira scrolleo y se queda así ¿sí o no? no profesor no quiero así fácil 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 no el de abajo el de arriba en todo caso acá dice position axle vamos a poner fixe el de abajo permanece fijo aunque scrollee es el de arriba vamos a ver si se actualizó ¿qué cambié? no, no el css ¿no? ya vamos a entrar a a chrome para ver si ya ha hecho el cambio en Safari es más difícil entrar a el debugger demora mucho clic derecho ajá entonces clic derecho ver código fuente css así fixe el de arriba el de arriba entonces vamos a poner el absolute el de arriba creo que es el que hay que cambiar este creo que hay que cambiar por fixe si no me quedo si no me quedo ya, mira si tu página fuera más grande saldría así ¿ves? siempre al centro ya nada del otro mundo yo por ejemplo no sé muchos css pero lo suficiente como para hacer lo que necesitan ya la semana esta semana está viendo un video de css5 y tiene un montón de parámetros css3 no hay igual el 3 no hay 5 recién están tratando de hacer la 4 con variables css variables por si acaso por si acaso les voy a pasar háganme acordar acá dice net y acá dice trabajo net capacitaciones no a ver sube sube acá libros y acá dice eric a meyer ya este eric a meyer es el experto en css en el mundo y él es el que ha creado la guía definitiva de css él pertenece a la w3c a la parte css es el director de la de la parte css y él ha creado un libro que se llama la guía definitiva de css y bueno hay la versión la versión completa del libro es la o sea salió un libro ¿no? hace como 7 años pero luego de hace 5 años desde el año 2013 creo empezó a escribir un nuevo libro pero lo hizo gratis y publicaba cada capítulo cada 3 meses o 4 meses conforme la w3c este definía el pum sacaba el libro y ya pues acá está el libro completito los 12 capítulos hacen el libro completo de la guía definitiva de css ahí está absolutamente todo ese es el estándar entonces por ejemplo lo último es lo que es positioning ¿no? y el flow layout y el table layout entonces el positioning ahí te dice cómo posicionar los elementos ¿no? ahí está el ABC hay varios estilos transformaciones ¿no? gradientes colores fuentes ¿no? ¿es el visual? no o sea aspecto básico de la presentación visual presentación visual básica posicionamiento 50 hojitas ese libro lo vende O'Reilly por si acaso pero no es es difícil conseguirlo o sea está así por separado excepto que tú lo compres junto y ahí está ¿no? mira grill layout acá no hay tipos de posicionamiento este es el ABC si quieres aprender de ahí está pues estático relativo stick it absolutely fixed it inerit ¿no? es lo que estamos haciendo ahorita ¿ya? entonces si desean les paso eso ahora también ese es en cuanto a CSS en cuanto a JavaScript avanzado está Kylie Simpson que tiene un libro que se llama You Don't Know JS tú no conoces JavaScript que trata de cosas avanzadas alcances closure prototype disk gramática asíncrono y enterprise script no ECMAScript 6 y más ¿no? o sea arrows módulos etc entonces esto es avanzazo esto se lee ya después que tú eres más o menos sepa JavaScript con esto vas a sentir que no sabes entonces ya bueno aparte no sé que otra cosita mmm si yo creo que con eso con eso hay que empezar ya si quieren les copio una vez a él Donald no Eric Meyer y Kylie Simpson uno es CSS y el otro es JavaScript lo va a copiar a la carpeta de ustedes que dice net capacitaciones a gs1 y vamos a crear una nueva carpeta llamada material material aparte de eso material vamos a pegar aparte de eso hay otras cositas que también deben saber la otra es no sé si hay libros mínimos que deben leer por ejemplo aquí yo supongo que en una carpeta lo tengo si los he pasado a los alumnos no no está acá mmm ya hay una que dice manuales está acá HTML5 no entonces libros y acá debe decir este libro acá me lo he bajado yo para esas páginas para comenzar a mmm ese es el lado del servidor ah ese es el lado del servidor mmm ese es el lado del servidor ya creo que está acá el net pdf acá está dw3c ya y acá está el libro oficial de javascript luego acá hay un libro de html cada uno tiene más de mil hojas vamos a copiar esas son las dos guías básicas copiar para ustedes capacitaciones gs1 material y vamos a poner acá estos son los manuales hay un par de manuales miren uno es la guía oficial de javascript la más completa la que ha hecho este ecma está todo lo nuevo de ecma script y lo antiguo también los objetos los tipos de datos las variables es la comunicación oficial no se aprende de coquito ni de periquito ni del profesor se aprende de ahí está todo lo que existe la sintaxis mozilla microsoft ellos hacen lo que ellos tienen pero se supone que es una información oficial y el otro es de html donde la w3c tiene un también una institución que le hace la parte académica y se llama wadwg entonces ahí hay un libro de html de 1182 páginas está en formato html tirado para pdf pero si pues ahí está el abc de html todas las propiedades métodos eventos hasta html5 montón el más completito que hay absolutamente todo se puede decir que es el mejor libro de html el más completo ya entonces ahí tienes para dos años tres años con esto no más es fuerte y ya con esto de css más esto avanzado ahí tienes para ratón ya bueno entonces me quedé en nuevo la pregunta es ¿y cómo recupera el editar? ¿qué hace profesor? una cosa de niños ajá ¿dónde está el editar? el editar observa por favor el botón de editar se ha generado por javascript en la rutina mostrar matriz en esta rutina aquí hay un editar o no? ¿sí o no? entonces al dar click acá dice on click igual yo voy a llamar una rutina que diga ver ver detalle o mostrar producto no sé ver detalle ver detalle paréntesis y le voy a pasar un parámetro si le digo this estoy pasando el botón la imagen ¿correcto? pero atención no, no arriba este es lo máximo sin pasar irina esta búsqueda es ya la búsqueda más rápida que hay como toda la información está en una matriz yo estoy en un for ¿no es cierto? aunque filtre este mostrar matriz muestra lo que está filtrado desde inicio hasta fin ¿sí? y este inicio en realidad tiene el índice ¿no? exacto donde estoy en la matriz aunque esté filtrado entonces justo si yo ese i si yo le digo ver detalle y cierro ahí punto y coma lo que pasa es que no puedo sumar hacia la derecha ya cierro ahí abro y le digo ver detalle y paso i bueno lo convierto en string en realidad no hago falta pero ya para qué i entonces ver detalle y estoy pasando i o sea el índice esa rutina ver detalle function la voy a hacer acá y eso lo que estoy pasando ahí es el índice y mira pues una cosa pero bien ¿qué voy a buscar por código? eso lo hace un idiota o sea yo ya hace años mi técnica ha evolucionado total o sea antes agarraba el código pasaba el disk ubicaba el código y con el código buscaba sobre la matriz oye agarra el índice nada más cada vez uno pues dice esto estaba haciendo bueno tenía el consuelo que si yo llevaba la delantera o sea el resto claro que bruto sí pero el resto peor hace otras barbaridades uno mismo o sea en el fondo dice no uno mismo compite contra uno mismo su peor enemigo es uno solo entonces ¿qué hago? mira bien recontra fácil lo que hago es cada una de estas cosas que están acá es llenarla ¿está bien? ahora si quiero yo siempre lo hago específico si quiero lo hago genérico o sea este ¿quieren? ¿específico o genérico? ¿específico o genérico? ¿específico o genérico? ¿específico o genérico? ¿está bien? entonces yo le pongo un class esto es lo que quiero llenar esto es lo que quiero editar class editar ¿está bien? editar sería que esto hay que llenarlo ¿entendido? editar ahora ahora obviamente tiene que estar en este orden ¿no? class editar class editar class editar class editar ¿sí? entonces ¿qué hago acá? var controles igual a document getElementById o getElementByClassName y acá le pongo ¿no? el class editar ahí está le busco eso luego var número de controles ¿se entiende? y se supone que el único requisito es que la matriz ¿no? el match el orden de lo que se ve coincide con el orden de la matriz o sea ese es el único requisito controles.len var control y ya está for var j porque es de cero j men j menor este es genérica ¿eh? al número de controles j más más y lo único que hago es control va a ser igual a controles corchete j y luego le digo control punto value igual a lo que esté en la matriz entonces yo coloco matriz mira bien ¿eh? corchete la fila es índice y la columna que es j y muerto el payaso con esta rutina ah obvio cada vez que yo veo el detalle lo primero que hago es para que se vea la pantalla es document get element by id ah ya mejor lo pongo tal cual está acá cuando hacía nuevo hacía esto o no ¿sí o no? ¿sí o no? ya ya está así de fácil esa rutina si tú aumentas tu matriz o sea si tú aumentas tu matriz haces cualquier cambio tu código ya de clic trata trato de no cambiarlo entonces mira le doy clic acá y recupero el 3 ahora mira busco los que tengan la A y la S ya me ha sacado acá queso manchego el pastor clic ¿ya? no me digas que tu técnica le gana en búsqueda porque se supone que estoy pasando de frente el índice la matriz y recuperando la matriz y directa y acá hasta enfoca esta ¿no? ¿ah? claro entonces ah profesor este no no ¿cómo se? no cierra el cancelar no hace nada ah fácil ¿ves este que dice cerrar? ¿no es cierto? ¿sí? acá le damos un enter ¿no? y acá copio pego copio y pego bajo un poquito eso se me fue y acá ese botón le llamo img cancelar al img cancelar y al img cerrar le asocio la misma función eso se puede hacer en en javascript entonces lo malo ¿cuál es? le doy editar le doy cancelar cuando de esto mira acá pum aparece aparece el anterior ¿sí o no? por lo tanto esta rutina que está acá ¿ves esta rutina que está acá? a ver voy a tratar de hacer la genérica ¿ya? ya eh esta rutina que está acá tendría que borrar la pantalla ¿no? ¿sí o no? entonces le digo function limpiar ¿está bien o no? limpiar 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 pop-up ¿no? o limpiar controles del pop-up ¿está claro? entonces copy pego y una limpia control del pop-up es esto ¿no? simplemente así y ya finalice después cada vez que le das nuevo tú tienes que limpiar control del pop-up o sea que acá cuando le des nuevo tú empiezas limpiando y luego y luego visualizas con eso corregimos ¿no? un dos en uno con eso corrijo todos los datos ¿están preocupados? el adicional el actual eliminar uff ese es un toque nomás lo más difícil es un poco el diseño ahora acá no se ve muy bien profesor vamos a ponerle 10 ¿no? ahí está ubico a los que tengan la A y la S ahí da clic ah bueno disculpen acá como ustedes hemos hecho esto ahí está cierro y ahora nuevo y ahí está limpio ¿no? una cosa simple todo en la vida es simple y lo bueno de este programa es que aquí le he hecho el código fuente ¿no? y hay poco diseño entonces este es el paginón ¿ya? sin embargo no hay harto ícone y todo ¿está claro? que la velocidad pues es es por lo que no hay mucha cosa que transferir ya a ver hago uno nuevo al dar clic profesor enséñenos a validar perfecto ya hemos enseñado creo pero igual voy a enseñar lo más bonito al dar clic quiero que todo lo que sea obligatorio ¿no? se valide y me parece si no lo tenemos igual lo hago en vivo al toque ¿ya? yo para validar también uso acá un class por ejemplo el primer registro que es el código se va a llenar pero no se va no se va no es obligatorio el código en cambio el nombre si es obligatorio entonces acá le coloco obliga o requerido 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 ¿están viendo? entonces esta palabra requerido ¿ya? si yo quiero validar le pongo la palabra requerido entonces a todos esos a todos esos este class menos al código son requeridos el código no se supone que es solo lectura el resto es requerido ya entonces vamos a programar el botón grabar ¿es una sola función que agarra todo a las clases? si ¿tenemos el botón grabar o no? si acá hay un botón abajo abajo yo he programado casi todos los botones me falta este botón grabar entonces acá yo hago esto ¿no? aquí function bueno al revés ¿no? document get element by id ahí está el botón onclick igual a function abro llave y cierro llave y ahí vamos a hacer dos cosas ¿ya? primero vamos a validar datos ¿ya? primero hay que validar datos y si cumple validar datos lo que hay que hacer es grabar datos ¿entendido? siempre yo todas mis rutinas de grabar lo hago así primero valido datos y luego grabo datos ahora ¿qué es validar datos? validar datos es una función ahí está validar datos que hace lo siguiente es exactamente parecido a esto copy pego la función validar datos toma el class requerido ¿si? y chequea ¿no? todos los controles que son requeridos pero ojo esta es una función me va a devolver voy a definir acá un contador que empiece en cero cada error que haya acá pregunto ¿no? si el control bueno si el control punto value está vacío ¿no es cierto? ¿si? si está vacío hay un error por lo tanto aumento el contador de errores ¿se entiende? caso contrario aumento el control de errores y le pongo a ese control le pongo la propiedad style la propiedad border border color lo pongo en red el color el color ¿no? de de rojo ahora pero si ya pasó el error hay que quitarle entonces yo le digo control punto remove attribute ¿por qué remove attribute? porque el style es un atributo si le vamos a mover el atributo border ¿ya? border vamos a ver y si está todo bien retorno c igual a 0 si el contador es 0 significa que no hubo error y si no hubo error eso a rutina validará también la verdadero si c entra por acá se supone que me da ¿no? falso si c es 0 es que no hay error ¿no? no es que siempre va a entrar acá ¿si? ya entonces con esa rutina ¿qué hago? ¿y qué hace la otra función? se va a caer si no tengo la función grabar datos la función grabar datos por ahora por ahora voy a hacer un alert que diga grabando ¿no? grabando datos no, el top lo voy a hacer hoy día o sea el sistema está hoy día para que tú ya mañana empieces a hacer de esto ¿no? entonces ese es todo ¿si? ese es todo ejecuto ese es todo el tema de validación ¿ya? es un estilo o sea pero y quiero ver ¿dónde está la falla? hay varias maneras ¿no? ¿qué campo falló? clic grabar grabando datos si ya sale eso significa que F12 mi validación ha fallado bueno acá no sale nada 2 dice ah hay un console log ese console log hay que borrarlo ¿ya? ¿si? a ver un ratito control inicio control F console nunca entra a producción un console log si no ahí está ya les decía que la validación falló si pues va sube caballero vamos a hacer un punto de interrupción ah ya sé que puede ser vamos a parar vamos a parar bajo a ver vamos a analizar de nuevo la función validar datos ¿ya? lees los requeridos ¿ya? ah coges el control si el control el valve está vacío a ver el control tiene la propia style ahora esto si dudo border colors o yo creo que sí border color red caso contrario esto estoy en duda no pero siempre llegó a ser cero por no claro por eso si es cero es que entró o sea esto está mal o esto está mal o acá se ha caído si si quiero ver la otra es que validar datos cero retorno si es cero verdadero if validar datos si es verdadero entonces grabar datos caballero un punto de interrupción que pasa que me enseñe que me enseñe como depurar surf bajos y acá pones tu punto de interrupción acá clic acá así es que es un porcentaje ¿no? un porcentaje del tamaño de la pantalla grabar grabar pum ni siquiera entró esto es más arriba grabando datos de frente de frente ni siquiera entra acá validar datos sube sube ¿dónde llamas ese validar datos? if del botón ¿no? del botón grabar abajo aquí a ver ¿qué pasa acá? if validar datos ah con razón porque imbécil me olvidé ponerle grabar datos está duplicada la rutina javascript ejecuta la segunda con el mismo nombre cuando tú haces un duplicado de de javascript de método se ejecuta el último se ejecutan todos en realidad y al final se ejecutan todos y el último ahí está ¿ves? entonces claro porque yo le he puesto que le ponga color rojo entonces escribo acá el nombre papa si le doy click entonces ahí f12 significa que está mal ¿por qué está mal? no, porque no estoy removiendo el borde ¿si? para remover este estilo le das clic derecho inspeccionado y ahorita dice border-color ¿no? entonces la propiedad que hay que remover es esta border-color porque este es es un atributo ¿si o no? ¿si o no? ese atributo es el que hay que remover ¿me captan? ¿me entienden? ¿no? nunca va a encontrar el atributo o sea yo analizo el html ¿pero ha quitado totalmente? claro no debe haber el atributo border-color yo le he puesto la sombrita mira coloco papa debería removerlo f12 ¿qué pasó? ya entró ¿no? entró ahora vamos a debuggear ¿eh? entró y hace remove attribute border-color ¿no es cierto? si el control pues ¿no? el control tiene un border-color deberían pero no lo removió no removió el atributo border-color ah ya fácil si no se puede remover se le pone el color normal ¿no? negro que se pone ya me acuerdo creo que es no es blanco es border-color non y le pone normal papa vamos a ejecutar claro como tú dices ponerle el border-color normal ¿no es cierto? ¿cuál es el normal? ¿dónde está el propio border-color? inithel ya pero el inithel ¿cómo lo...? ¿cuál sería el inithel? ah ya creo que es vacío ¿para refrescar? no creo ¿vecha? vacío es ¿ah? entonces si tú eliges acá ¿ves? ahí está ¿minimizamos? se fue el... ahí estaba ¿no? ¿qué se fue? ¿se minimizó? ¿cómo se minimizó? ¿no? se puso atrás ¿no? se puso atrás ¿no? algo mal ya ya está acá grabando datos ¿sí? ya así es entonces ya tenemos ¿no? esa validación ahora ¿cómo validas un número, una letra? fácil pues al costado le colocas requerido espacio numérico y haces tu lógica para que valides sobre un número entonces ya eso es ingenio ¿no? yo te he dado una idea ¿no? para no ocupar espacio ¿no? o también lo haces que le pongas un asterisco al costado ¿no? o sea yo le he puesto directo sobre el propio campo esa es una nueva forma de validar ¿por qué? porque yo tenía pantallas que eran grandazas y no me alcanzaba para colocar mensaje así que de frente cuando no había datos sombreaba el control cuando el dato está equivocado sombreaba el dato así es o sea cuando sí había datos pero el dato no cumplía que sea numérico o fecha lo ponía en rojo el dato eso indicaba y hay una leyenda ¿no? borde rojo falta ingresar el dato y dato rojo sería que dato inválido entonces con eso ya me evitó hacer un montón de cosas ya ahora sí como lo principal acá el kit creo que ya está ¿cómo grabar? ¿no? perfecto acá hay un procedure ¿está bien? que ya se supone que este ejemplo siempre lo hago listas dos listas dos es el que estamos utilizando ¿no? ya si lo que pasa es que a ver vamos a crear creo que para ustedes un nuevo procedure porque si no me va a malograr lo ya mira ¿ves este listas dos? copio este listas dos oído inicialmente llena dos combos que es el combo de proveedor y el combo de categoría ¿o no? y luego hace esto ¿sí o no? ¿sí? ya necesito esa parte de abajo porque cuando yo grabe voy a grabar y encima voy a aumentar esa cosa lo de abajo para de nuevo actualizar la pantalla pero no voy a enviar los combos de arriba solamente cambia el contenido ¿se entiende? ya entonces mira lo voy a cerrar pero así tienes razón yo creo que inclusive estoy pensando bien inclusive no va o aunque vaya esto ya si que vaya esto es más solo diría esto solo diría este contenido ¿sí? ¿están viendo? solo meterlo en la matriz pero sí voy a cerrar no voy a meterlo en la operación de grabada ya mire yo tengo un procedurio que se llama USP producto actualizar adicionar ¿ves? ¿ese que dice producto adicionar? producto es producto arriba arriba producto adicionar ¿ves? ¿ven este? ya voy a darle clic derecho propiedades quiero ver como es no este es antiguazo no pasa nada a ver otro que digo USP products adicionar este uff también no pasa nada que raro ya no importa no importa ah pero si importa no creo que no producto listar CSV sin cabecera producto debo tener un producto no hay que raro que no tengo mi adicionario no importa no importa voy a agarrar una adicionaria un ah ya sé ya ya sé se llama seguro grabar ahí está ya está este 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 mirando bien mirando hay cuenta que lo vamos a aclarar de nuevo coloco create y puedo llamarle producto grabar dos CSV ¿por qué grabar dos? porque para ustedes este select ¿si? para ustedes este select es diferente ¿sabien? para ustedes este select es así para ustedes este select es así acá coloco select ahí está ¿ya? a ver explicación vamos a explicar ¿ya? vamos a ejecutar el procedimiento y vamos a tener que cambiar las capas mira tú me vas a mandar todo lo que quieres adicionar o actualizar me lo vas a mandar así o poner la pizarra como una cadena así es pero ahí te espero por ejemplo la cadena va a tener esa estructura el código palote el nombre palote el precio unitario palote eh roper no el proveedor el proveedor la categoría el precio unitario y el stock así me vas a mandar tú el dato que quiero grabar ahora cuando esto esté vacío significa que vas a hacer un insertar insertar es cuando esto está vacío actualizar es cuando esto está lleno nada más así de simple es una sola rutina ahora yo a todos estos parámetros que tú me vas a enviar yo le he llamado arroba data entonces ah y siempre yo inserto esto o actualizo y luego voto el select que tiene que repintar la pantalla ¿sí? ahora oído oído este mi 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 rutina todas mis rutinas siempre calc, insert, actualizo, eliminan siempre votan algo el select siempre siempre entonces yo tenía una sola capa de datos donde hay un solo metro que se llama ejecutar comando que es una genérica entonces voy a un solo un toquecito y cambio la rutina para que logre actualizar mira esta genérica que se llama da sql hasta ahora no ha recibido parámetros ¿sí? entonces yo acá coloco es coma string nombre del parámetro igual a null porque hay hay pantallas que no se mandan de ese parámetro todas las que hemos hecho y luego string valor del parámetro ¿sí? igual a null entonces ¿ya? acá aquí aquí yo coloco if si el nombre del parámetro es diferente de null y si el nombre del parámetro es diferente de vacío en castellano hay una más bonita que dice string.is null or empty y el nombre del parámetro si no es nulo o no está vacío ¿se entiende? o sea si no es nulo o si no está vacío entonces entonces lo que hago es comando punto parametres punto ad voy a agregar un parámetro ese parámetro tiene un nombre acá está el nombre coma y ese parámetro tiene un valor acá está el valor con el ad with value de frente se coloca nombre y valor ya está ese es todo o sea si no está nulo le mando el parámetro antes que lo ejecute y con ese pequeño cambio lo único que tengo que hacer acá es crear una rutina que coja que coja lo que viene del cliente entonces se hace así la rutina ya creo que la tenemos me parece que yo enseñé en en el demo en los demos uno de uigeo que enviaba los datos los vio al servidor y decía se grabó aunque no hiciera nada creo que fue lo 8 me parece a ver uigeo si 8 si 8 8 acá está y acá voy a abrir el javascript y sobre todo voy a abrir el controlador el control y acá no miente acá hay un grabar ah pero no enseñé el centex ya yo pensé que me enseñara un centex no ni modo te voy a tener que enseñar un centex ya le voy a colocar acá public string grabar ya a ver le voy a explicar cómo se envían datos al servidor esta parte son 7 y 7 8 y 20 acá vamos esta parte es muy pero muy importante el día domingo enseñé todo el domingo bueno a los del taller donde asistió tu primo cómo hacer un post hay tres maneras de hacer un post no entiendo por eso mira explica voy a colocar acá string dato ya y acá string respuesta igual al dato que va a ingresar desde el cliente vamos a enviar un dato y al final vamos a retornar grabando y acá está más el dato que tú me has enviado se entiende se entiende o si no se entiende ya entonces esa rutina grabar la pregunta es cómo se envía ya esta parte lo anterior era esto ya es fundamentos de la web entonces mira acá hay un botón grabar ves este botón grabar ya yo para grabar podría hacer acá un get un get ah profesor no enseñó a hacer get si no ya este hasta ahora lo estamos haciendo más que request server ya si tú quieres hacer un get te voy a enseñar a crear un get un get lo creas ahí colocas get igual a function bueno colocas cualquier variable así como jQuery o Angular entonces si tú creas una función get que va a tener estos parámetros exactamente estos tres pero de los tres como es una función get no va a estar el primero que es el get entonces copio esto que está acá corto y lo pego acá y mi función get corto esto acá va la url coma y acá el calvar entonces acá yo coloco get paréntesis ves y ahí está la función entonces así hace jQuery entonces ya tengo mi función get o dollar get si quieres ponle dollar dollar entonces sería dollar o ya si quieres dollar sería un objeto y dentro del objeto un método o sea bar dollar igual y dentro ¿quieres el dollar? mira coloca así bar dollar ¿no? igual a function así y luego bar get igual a function acá le falta su llavecita entonces acá tú colocas ¿no? dollar punto un ratito ¿me falta cerrar? ¿me falta cerrar? sí así es me falta una llave ahora sí así dollar punto ¿hay get? no no hay ¿no? si es que está mal es bar dollar igual a function bar get igual a function debería estar bien pon paréntesis no lo vi vamos a grabar si ahorita ese dollar está acá vamos a entrar acá para vacilarme yo hago esto en las capacitaciones usb demos y seguro que ya en el demo 6 uso el dollar scripts depende a veces lo hago a veces no lo hago ¿qué tal? dollar punto ajax dollar igual ah no es function igual nomás a llave para que sea objeto ¿no? bar dollar igual a llave así y ahora sí llave y luego dos puntos la variable dos puntos y la función y ahí tenemos el dollar get ¿ves? así se crea un dollar get se coloca dollar punto get ¿ya? y ya ese es tu dollar get ahí está el dollar get ahora voy a enseñarte más cosas sobre post ¿ya? yo podría también crear acá así como hay get podría copiar y pegar y cambiar la palabra get bueno acá hay que colocarle coma ¿no? y acá hay que colocarle la palabra post nada más que el método en vez de get ahora es post ¿entendido? ya quiero que entiendan entonces esto que está acá yo lo copio y lo pego y lo llamo acá a la hora de grabar yo podría grabar con el get ojo producto y acá se llama grabar y el callback que es la función que recoge el resultado que viene del servidor al cliente se va a llamar mostrar grabar y este callback mostrar grabar va a estar acá va a recibir los datos del servidor y esos datos le va a hacer un alert ¿no es cierto? alert a lo que venga del servidor ¿se entiende? o sea acá estoy haciendo un dollar get estoy enviando datos vía get eso va a llamar a grabar y grabar está en el controller acá acá está grabar y recibo el dato ahora pero ¿qué dato? no hemos enviado el dato entonces acá colocas el hash interrogación dato igual al dato que quieres enviar en este caso en este caso yo coloco var ¿se entiende? var y dato dato o var producto ¿no? en este caso yo quiero mandar un producto ¿no? producto así ¿no? y el producto vamos a empezar a coger todos los valores ¿no es cierto? ahora pero todos los valores se supone que yo estoy en la pantalla ¿no? ¿si o no? que acá están todos los valores mira bien ¿estos son todos los valores o no? ¿si o no? ¿esa rutina me saca todos los valores o me equivoco? ¿si o no? ya entonces yo coloco acá creo var producto y lo almaceno en vacío ¿se entiende? así es ya ese compañero vio ¿no? que voy a hacer producto producto más igual al control value luego producto más igual al palote ahora pero ahí está el pero depende ¿no? a veces va el código a veces no va ahorita lo lo arreglo ya ahora hay que borrar si producto punto length el tamaño bueno si producto es diferente de vacío hay que borrarme ¿qué? el último palote ¿si o no? yo le digo desde la posición 0 hasta 1 menos en realidad 2 menos porque es 1 incluida al último ¿si? por lo tanto ahí con eso quito el último el último el último de estas cosas ¿si? excepto que haga un for y hasta n-1 y luego le agregué el último ¿se entiende? ¿se entiende? entonces ¿qué hago? ajá nos faltaría el código ¿no? y el código depende pues ¿no? a veces va a veces no va ah ya me había olvidado eso yo tengo acá un html que es esto este html tiene un título que dice spam barra popup ¿si o no? ese spam no lo hemos utilizado hasta ahorita entonces cada vez que yo tú le das nuevo cada vez que tú le das nuevo cuando le das nuevo tú entras acá mira cuando le das nuevo entras acá ¿si o no? aquí o no ya entonces aquí cuando le des nuevo yo le coloco document getElementById ¿si? ese es el spam punto in el html igual a que nuevo ¿está bien? nuevo nuevo producto ¿está bien? o adicionar producto ¿se entiende? adicionar producto ¿si? y cuando se trata de editar se supone que entra a esta rutina ¿o no? ¿si o no? si entonces acá le pongo actualizar producto ¿está claro la idea? entonces yo esto acá me va a servir ¿no? acá tengo dos alternativas ¿no? fácil pues el value no profesor puede ser eso es al margen ¿no? entonces acá lo primero que arranco es haciendo esto con esto ya creo que es más fácil getElementById y ahora que me acuerdo este txt código ¿no? o está vacío o tiene que el valor ¿no? ya y con eso es suficiente a eso le agregas ¿qué? el palote y ya está no me esqueces no es obligatorio el resto si es requerido ¿se entiende? este es mi id y acá completo el resto ya está a ver vamos a ver si eso funciona o no funciona estoy haciendo una grabada un envío para o sea estoy haciendo un envío de datos con un get yo puedo traer datos con get pero también puedo enviar datos con get y también con post y también con put y también con delete quiero que entiendan eso clic clic no voy a poder enviar a ver papa proveedor esto ahí está uno y uno clic grabando nada nada o sea hay doble ¿no? lo que pasa es que papa 2 2 10 y 1 si hay doble no no está mal porque hay doble acá está entrando por todos los controles editar debería ser requerido si o no claro ¿se entiende? en todo caso más fácil pues ponle editar y ya no le pongas el de arriba ¿no? si o no chévere ya gracias ¿ah? ¿de nuevo? de nuevo mira bien ¿no? quiero que entiendan la diferencia esto es un envío con get profesor ¿cuál es la diferencia entre envío con get o envío con post? ya quiero que veas la diferencia vamos a entrar acá el envío con get ya 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 no pongas a la hora que pones yo ya no quiero clic el envío con get a ver papaya papaya 1 y 2 grabar ¿qué pasó? ejecuto a más igual control value no era requerido a miércoles ya gracias tiene razón me borré las variables vamos a parar y vamos a inicializar las variables ¿no? ¿no? pequeño lazo y ahora sí miren hay get hay post, put y delete esas son las formas son verbos HTTP la diferencia es que el get envía los datos si quieres enviar puedes enviar datos por la URL entonces lo malo que al enviar datos por la URL vamos a presionar F12 le doy grabar ya está papaya perfecto este es el get quiero que veas el get lo que fue es esto mira el get ventaja ventaja es que lo pone como un query stream parámetro lo que envío y el query stream parámetro es relativamente corto ¿ya? ese es el get lo malo es que estos parámetros no pueden pasar los 255 entonces no puedes enviar mucho de entrada la salida bueno es lo que tú quieras que devuelva yo he hecho esto ¿no? la salida ¿se entiende? ese es el get mira método get lo mismo puedes hacerlo con pos con pos sería así eh ojo un pos similar a un get en vez de get coloco pos acabo de hacer un pos ¿no? ¿o no? no sí, 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 sí sí exactamente lo mismo pero como pos entonces click nombre papaya proveedor ahí está ahí está dos tres f12 para que veas el pos grabar y es pos clic acá y mira ¿qué dice acá? pos y el pos no lo manda como query string puede mandarlo como query string ya este es un pos al estilo get por query string este pos como es por query string también va a sufrir la limitante del query string que es 255 como parámetro ¿has entendido hasta acá? mira va get como query string la entrada va pos como query string la entrada pero yo también puedo hacer otros dos tipos de pos ¿ya? a ver va a siguiente pos entonces está en el video así que ya el otro pos es que yo haga un pos for para eso tengo que cambiar un poquito esta cosa ¿ya? este es un pos normal ¿ya? ¿cómo quieres que le llame este pos? digamos vamos a ponerle pos eso fue un un pos por la por query string ¿si? pos por la url ¿si? pos url ¿puede ser o no? ya eso ya te enseñé como es un pos por la url pero yo también podría tener un pos for ¿profe? ¿qué es un pos for? para un pos for te voy a aumentar un parámetro llamado for ese parámetro vas a tener que aumentarlo acá ¿entendido? y eso que has aumentado acá vas a tener que aumentarlo acá ¿entendido? ¿si? ¿cuántos parámetros hay? mira 1 2 3 4 1 2 3 4 ¿se entiende? entonces ese pos for acá vas a tener que hacer un if si el for es nulo normal era esto ¿si? el sen caso contrario ¿no? se supone que no es nulo ¿si o no? entonces el caso contrario coloco xhr.sen y mando el for ¿se entendió? ¿se entendió? ahora pero este puede ser un for o puede ser un text ¿si? entonces yo quiero puedo ponerle puedo ponerle data ¿si? para que me deje enviar las dos cosas que voy a planear ahorita ¿si? ya entonces yo coloco pos for hace esto pero igualito que el pos for se me acaba de ocurrir una brillante idea le voy a llamar pos text y el pos text es igualito pero acá va text y este text va acá o sea a veces mando for o a veces mando text este data puede almacenar for o puede almacenar ¿qué? text ¿se entiende? no ya a ver veamos veamos ¿qué cosa es un pos for? ¿ya? ¿cómo creas tú un pos for? bueno colocas dólar pos for ¿si? y esto que está acá ya no lo mandas así esto ya no es así ya no es así ¿si? ahora acá colocas un for profesor ¿y de dónde sale ese for? ¿cómo va a ser? ese for se crea así var var for igual a new for data ese es un objeto de html y acá colocas este objeto tiene un append y se coloca el parámetro o los parámetros que vas a enviar en este caso en el server el parámetro se llama dato si hubiera otro ¿no? le mandas el otro esto es el primer parámetro coma y el valor eso es un post for post for es que creas un for data y le mandas un parámetro ¿ya? eso tiene mayor capacidad porque no va por la url tú puedes agregarle un montón de append eso va en el body del ¿no? en el mensaje del http entonces mira la diferencia ahora sale mal sí, sí, sí sale mal porque acá sube a ver no sé si me he equivocado acá esto no, no abajo abajo hay que ponerle nulo acá también hay que ponerle nulo ¿no? no pero si no le envías nulos igual funciona debe estar mal la programación 1, 2, 3, 4 data igual va a funcionar no es necesario debe ser otra cosa el error ¿sí? f12 acá sale que está fallando for is not defined ya sí entonces for is not defined esto debe ser el post for for ajá ¿acá cuántos parámetros hay? 1, 2, 3 ¿acaso un 4 o no? pero está bien pues 1, 2, 3, 4 no yo creo que es abajo el post for baja sí, aquí está el error 1 ese post for url callback y el for está bien escrito sí yo creo que está mal acá aquí me he equivocado esto no ha actualizado según mi opinión este request server tiene 4 parámetros ¿no es cierto? 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ajá acá es text text está bien no, yo creo que el 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 javascript no ha actualizado derecho a ver código fuente estoy seguro que el jss no ha actualizado vamos a poder ya ¿qué le puse? post for y eso ¿no? ¿ves? que acá no hay nada así hay ¿no? for y text pero acá si el for es nulo sen ¿qué data es esto? no, pero el for no existe ah, sí, tienes razón ahí está la falla tienes razón esa es la falla sí, ya lo cambié por data ¿no? esa es la falla el for no es si data es nulo sen y si no sen data ahora sí ese es ya, a ver ya más le coloco acá papaya ¿no? elijo elijo 1 1 le doy F12 le damos grabar y va y viene ¿no? ya entonces acá dice network este es el grabar ¿o no? y ahora acá dice POS ¿o no? y acá solo llama al controlador y a la acción grabar y cuando le mandas por un for data el for data ojo no, depende cuando tú creas dinámicamente un for data entonces se lo manda como un payload o sea que acá abajo dice payload ¿ya? ¿cifrado? eh, no content disposition for data y esta es la data ¿no? no está cifrado manda con una manda con una estructura que tiene el payload ahora esta es una forma pero cuando tú mandas no voy a enseñar esa porque no la considero buena mira ahí a ver una tú puedes enviar una puedes enviar por el G con el query string ¿no? ¿o no? los parámetros ¿no? por el query string ¿no? dos era por el POS pero también con el query string ¿o no? ya hemos visto esta dos ¿no? pero la limitación es menos de dos y veinticinco menos de dos y veinticinco ¿estamos? la tercera la que usan todos los que usan no o sea no lo personalizan sino usan esto cuando tú usas esto for ah los que son de web for colocan runa igual a server o los que son de mbc colocan arroba html punto beinfor o arroba ajax punto beinfor estas tres cosas las tres crean un for y todos aquellos todos 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 los inputs que tengan name esta es la clave si tienen allí no pasa nada pero si tienen name se envían POS y se envían como un for data no confundas este for data es de este de los names de un for creado por web for o mbc ¿cuál es lo malo? imagínate los promedores que trabajan iars en mbc y colocan arroba html beinfor o arroba html los que colocan arroba html beinfor estos pastas cuando hacen una llamada con jquery y envían un valor en el fondo están enviando todititos los campos o sea no están enviando un valor están enviando todo el for todos los names viajan y reciben un valor pero envían todo entonces estoy mal yo en cambio este es el for data por formulario por formulario con los campos los campos o sea los names el que yo estoy haciendo es otro el que yo estoy haciendo es el pay lower ¿está bien o no? el pay lower este también tiene un poco de basura o sea este y este tienen basura pero voy a hacerte el 5 que ya leemos el post el post string el post string es mejor que todos estos porque no envía campo definición tipo de datos y la basura sino directo va y manda el dato lo único malo beso o no beso el pay lower ya lo único malo para finalizar es que la tercera técnica ya no recibe así el dato si quieres lo probamos ¿cómo es eso? ahorita a ver yo hice zen ¿yo hice zenfor o no? ¿si o no? ya tú dirás ah esto es fácil esto es facilito o sea voy a usar el post o sea ya no uso for puedo comentar ¿no? porque eso me crea mucha metadata para cada campo profe entonces use post coloque post post string post text ¿no? y mándele acá el texto o sea mándele de frente el producto ¿si? y como miércoles si mandas así ¿cómo se sabe que va a entrar acá? nunca va a entrar ¿entiendes o no? ¿me entiendes o no? nunca va a entrar se va a caer la llamada ¿si? ¿se entiende? nunca va a entrar entonces cuando tú mandes un texto puro ah cuando el parámetro acá es porque estás definiendo el nombre del parámetro pero cuando haces un texto mandas una trama aquí la única manera es esto ¿ya? vas a definir una variable n y colocas request punto input string ¿ya? ahí nomás entonces esto haces un if si este request input string string es diferente de nulo y si el request punto input string punto link es mayor a cero significa que me has enviado una trama desde el cliente ¿si? request input string coge los text que te envíes como SMS desde el cliente ¿ya? entonces ¿se entiende? entonces yo acá defino una variable request input string esto request input string este es un long por si acaso defino una variable n para indicar el tamaño luego defino un array de bytes al que le llamo buffer y así ¿no? le digo new array de bytes y acá va el tamaño n ¿se entiende? y luego le digo a ver le digo así se recoge request input string punto read paréntesis y te pide dónde lo vas a leer en ese array llamado buffer desde dónde a dónde bueno así porque la variable n es entero n es long ¿no? y en cambio acá te pide entero si no te sale error y a esto hace que hayas leído en un array de bytes la data que viene desde el cliente pero tú no entiendes array de bytes tú entiendes string ¿cómo conviertes array de bytes en string? con encoding o bueno hay varias maneras una manera es que coloque system.text ¿está bien? bajo aquí acá vamos y coloco buffer o bueno si coloco encoding punto default punto get string obtenme el string del buffer entonces eso me obtiene una cadena entonces cuando diga grabando ojo este grabar ya no tiene parámetro ahora se recoge de esta manera en silencio el bloque que me envíe acá yo digo post text y envío esto ¿sí? ah el que desea mantener el ejemplo anterior así era el ejemplo anterior acá decía que for ¿ya? entonces esta que está acá la hace whatsapp la hace facebook cuando es como mandar un sms entonces ya no es un for no es un parámetro por la url es es lo que yo no he descubierto para hacer mis aplicativos entonces una cadena que va viene con una bala ya observa entonces le doy click acá presión un f12 f12 y le digo acá papaya papaya esto mando 2 mando 3 y le doy grabar ya grabando ¿no? este es más rápido y acá si tú ves la trama click es un post pero mira lo que envío también es un payload pero me quita lo del for pues no me pone campo attachment de tipo tanto webkit que browser lo generó todo eso se está enviando al servidor entonces la gente que usa ajax angular y todas esas librerías esas librerías este trabajan de forma tradicional con el for no hacen ese syntax ese syntax es como que lo pasara por la url pero sin límite ¿me entiendes? es igualito que la url o sea es como un query string pero sin es por el http por el mensaje http ¿ya? entonces para finalizar tú dirás no, no un minuto mira tú dirás lo principal fue eso pero tú dirás pero no graba nada por dios lo único que tengo que hacer acá esta data ¿me está escuchando? esa data le llamo string mira, mira, mira ya voy a acabar string dato data o dato y así es lo que dice Carlos copio y pego y esa data que ya lo cogí ya tuviste que vale llamo al procedure y solo llamas a este procedure copias minimizas pegas ¿no? grabar y recibes la respuesta y esta respuesta es la que votas mira bien y el parámetro claro coma y el nombre del parámetro no el nombre del parámetro es este cada procedure puede tener un nombre de parámetro diferente coma y el valor que es esto entonces y eso me va a volver el la data ¿cuál data? el último select ¿y qué haces con eso? ya fácil acá hago un if y pregunto oye si es diferente vacío es que vino la data y si vino la data mira bien voy a actualizar la pantalla no demoro ni un minuto ya todo está hecho o sea en la grabada me trae la nueva data que voy a actualizar lo único que tú haces es llamar a lo que llamaste acá exactamente a esto pero tú no vas a crear la tabla solo vas a actualizar la lista y tu data es una sola data que es la respuesta lo divides por split y ya no vas a crear la tabla tú vas a de frente crear la matriz nuevamente y mostrar la matriz o sea esto que está acá eso es todo magia observa eso va a actualizar toda la pantalla si quieres un mensaje ¿no? se grabó correctamente ¿no? se grabó se grabó caray se grabaron los cambios ¿ya? nada más y hay que desaparecer se supone que hay que desaparecer el pop-up ¿o no? claro y hay que cerrarlo y eso está arriba acá está pop-up container ¿no? display ¿no? arriba arriba está debe ser esta el nombre es copiar y pegar ¿ya? eso es todo observa ya acabé que ya está ya está todo faltaría un botón eliminar nomás que es llama un procedo igualito una línea y ya mira ¿ya? a ver vamos a ponerle 10 acá ¿ya? me voy al último el último es el 13 papaya roja dice le doy uno nuevo y coloco camote amarillo camote amarillo 2 y 4 grabar si grabaron los cambios observa me voy a la primera y cuando voy a la última acá está el camote amarillo ¿si? es porque lo puse si quiero mi lógica puede quedarse en la página pero tú no sabes puede ser que hayan insertado un millón y ya tu paginación no es la misma así que no puedes saber cuál es la última bueno sí sí puedo saber cuál es la última pero no la actual ¿qué pasa si estoy en la página 3? no me puedo caer en la página 3 porque la data puede haber insertado o eliminado entonces no sabes con exactitud excepto que hagas una búsqueda sí se podría saber pero es que ya mira mira ahora mira camote amarillo voy a ubicar acá acá está la primera página acá dice Toffee ¿no? y a Toffee le doy editar y le coloco en vez de Toffee 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 y acá le coloco 30 y le coloco 100 grabar Toffee 30 a 100 ¿no? no parpadea nada entonces te acabas de enseñar en un toque cómo se ediciona y cómo se actualiza claro tú dirás y eliminar profesor te lo hago en un minuto lo difícil es que te enseñe cómo funciona un syntax no un get pero eliminar es re contra fácil igualito agarras exactamente lo mismo que está acá copias y pegas y vienes por acá y pegas y le llamamos eliminar ¿ya? ahora así como yo tenía un grabar ¿no es cierto? ¿sí? y en ese grabar yo había puesto este select ¿no? para no escribir mucho código ¿no? ¿sí? este es lo que devolvía ¿no? ya igualito yo debo tener un eliminar le voy a poner eliminar 2 porque el último select es diferente entonces por acá hay un producto eliminar 2 eliminar este es así se hace un delete y un select entonces a este le pongo create para que no me valore mis otros ejemplos eliminar 2 y el select es diferente el select es así ahora ¿ya? ejecuto y mira acá ¿ves o no? acá ya no es así este eliminar 2 por ejemplo no coincide no ¿por qué? porque mis parámetros son string está bien que le llames está bien que le llames producto producto le voy a poner ¿ya? para que vea bar char y el producto pues es no sep de 3 de 4 máximo ¿no? esta es la cantidad de caracteres ¿se entiende? entonces acá coloco declare eso ¿si? y lo único que hago es un set a eso igual a var bueno al al convert ¿no? quiero convertir a entero ¿qué cosa? esta data que viene ¿no? producto entonces nada más eso es todo ejecutamos y sale error porque ya lo hemos creado vamos a ponerle alter ya está eso es todo entonces resumen esto que está acá lo invoco pero el parámetro mira bien mira bien el parámetro se llama se me ocurrió ponerle producto ¿entendido? entonces yo el parámetro es producto chispas el parámetro es producto y esto es el id producto data no producto y este es el id y el id lo vas a pasar como get ¿si? así el id voy a llamar eliminar y paso el id entonces para finalizar ¿dónde es eso profesor? y aquí acabo en el onclick en el onclick de cada imagen así es entonces con esto acabo un minuto nomás ya estoy acabando mira acá este aquí aquí le pongo onclick igual eliminar y para eliminar yo necesito solamente sí sí pero para eliminar lo principal es el id del producto claro entonces ahí sí necesito el id y el id cierro ahí punto y coma el id sí es así todo id está en la matriz ¿ya? y está en la columna cero todos los id entonces lo único que tengo que hacer es llamo a eliminar así function eliminar y me pasas el id ¿está claro? ah obvio yo le hago un if y pregunto un confirm confirm ¿no? confirm eso es como un alert seguro de eliminar el producto y acaba el id para si te arrepientes si tu respuesta es verdadero entonces lo elimino y eliminar significa esto mira ah no id es id y ahí acá hago un get ojo estoy haciendo un get a producto y acá acabo de crearte eliminar y lo voy a llamar como get producto eliminar slash interrogación id igual más el id ¿por qué? porque acá se llama el get ¿no? id mandas eso retorna la respuesta ojo y la respuesta también llama lo mismo se se hicieron los cambios para no ¿no? para que o si no ya si tú quieres ¿no? copias y pegas un poco más personalizado mostrar eliminar ¿no es cierto? más personalizado ¿no? entonces se eliminó o o en todo caso ni siquiera mensaje ¿no? o si quieres ya le pones un mensaje se eliminó el producto ya esto no va y lo de abajo es exactamente lo mismo entonces acá tú llamas a mostrar eliminar y acá no va nada ¿por qué? porque es un get el get solamente tiene la url y el calvac y eso es todo mira mira bien ya acabé ahí vámonos a la última página como siempre llamo filtrar y filtrar lo que hace es ir se va a la primera ¿no? cuando quiero no hago eso a ver me voy a la última y este es camote amarillo le doy click seguro eliminar cancelo no pasa nada le doy click seguro eliminar ok y se elimina se elimina el producto regreso a la primera camote amarillo y cuando me voy ya no está ¿no? ahora también podría eliminarme una de acá pero estas son las obligatorias entonces eso fue todo así ya está enterito tu mantenimiento queda como tarea que a veces esa pantalla del pop-up para la siguiente semana ¿no? el otro lunes queda como tarea esto que al al pasar el mouse acá se mueva a la posición donde eso queda como tarea solo eso falta para que sea perfecto son 8 y media exacto hemos hecho 3 horas F10 ¿qué tal?